y con España no tenes si, España si le puede yo le di que eso a un grupo de personas que no y yo se, y mas de una persona que de fútbol entiende lo mismo, pero porque no y en cada que me sabe o la tribuna 12 años ese tanto que la búsqueda perde a través de la imagen el examen, que siempre me la ponía no me la puse una vez con bacha si no que fui con eso y lo pida 8 años, están ahí con los meses agarras con pula, que dupla Juan, no te gustó, perfecto por eso, dicha edición junto a toda su audiencia un buen dato con experiencia es el que sabe manejar bien los tiempos exacto ese es un kiki saludo las aterciopeladas voces de sus conductores ay mira, perdió la risa perdió la risa perdió la esencia si perdés la risa si perdés la risa como que ma diaria el patador es igual puedo ser rebajado y no sé el diablo la vida excelente van a... ahora sí de final mucho haga peso de que salven en mi quiero de abre palabra en el gran hincha de la llena que hace los espacios que formula preguntas están en la grabación un pop y blanco porque es de las personas que menos y más miedo me eviden una vez que pasá la otra yo estoy mal hasta ruido ya dejé de hacer ruido hasta rato ¿qué hizo pop y blanco? no, lo que hizo fue aberrante no puedo contarlo porque era su familia inclusive cometí un acto tan vilitar ruido yo lo vi lo que dije esto no puedo creerlo que estoy llorar fue asado estonado ese asado había ido a agosto que hacía de el cira en el programa con una amiga de él que era promotora una casa preciosa de salor rabioso primero el gol con pocos recuerdos porque el año pasado rabioso era como de los boliches de moda eso fue una cosa alguien rito bueno nada y después el primer tiempo el primer tiempo dice que no la tocó Uruguay puede ser sí, fue un paseo tremendo España ojo el partido el otro 95 o no el 33% vos fue peor porque era tal abismal la diferencia capaz que vos si viste el partido estarás de acuerdo recuperaban a minutos una correr y ya pensaba los músculos se te deben agarrotar que después no la podés pasar a un compañero era como que la agarraban y tac la perdían enseguida entonces era un flipper pero obsceno he visto muchas veces no a esta selección uruguaya pero a otras hemos visto todo tener la capacidad de perder la pelota de inmediato constantemente sabemos lo que es eso los uruguayos lo que nunca había visto en mi vida o no me había tenido fijarme claro no lo había sufrido es que un cuadro agarrara la pelota y tuviera ese toque infernal permanente parece que jugaran con tres más que realmente que realmente es como el monito un monito de 11 contra 11 una cosa infernal o sea la manera en que tienen los tipos absolutamente estudiada y cronometrada tipo fútbol de salón exacto viste que el fútbol de salón no solamente están los movimientos de los que no participan en la jugada que son los que generan espacio exacto esto es exasperante no pero es terrible porque donde jueguen la pelota hay locos sueltos yo no sé cómo hacer porque parece que juegan con tres más y todos los pases absolutamente precisos es una cosa impresionante no me parece que tienen dos o tres locos que están despegados Iniesta y Xavi están despegados y me vino como un recuerdo no y Villa no jugó Villa no 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 el nueve soldados aparte juegan con un punta ¿no? sí bueno eso es lo raro te juegan cuatro cinco uno y acá dirían que técnico defensivo de bosque pon un solo nueve sí 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 no arriesga porque Pedro está es el segundo delantero pero es punta pero tiene más característica de mediocampista y rompen también la presión con una facilidad pero también hay que destacar de que es un jugador como Suárez ¿no? lo clavó sí sí el fauce ¿tiene lo libre que tuviste? ¿tiene lo libre? claro sí 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 para nada y lo increíble evidentemente que habiendo sido un pesto como fue para dar por un gol dos a uno claro es otro jugador como lo que te digo Suárez es bicho el Suárez ¿viste? y aparte creo que en Inglaterra me estoy acostumbrado a jugar contra el cuadro que juega más que ella ¿no? sí claro porque te das cuenta que tipo forzó un fau y le acabaron el ángulo claro claro sí 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 no terminó el partido y ellos algún apuro pasaron digamos más si gracias empate vamos gracias podía venir faltaban un poquito cuatro o cinco minutos pero de alargue pero de tiempo extra pero podría haber venido el empate de una manera extraña claro sí se corre lo cual aflojaron yo no sé si por cansancio por piedad pero aflojaron no mantuvieron el ritmo al primer tiempo durante todo el partido no nos aguantaron el ritmo no nos aguantaron no nos aguantaron vos sabés que a mí el recuerdo que me vino es de una manera absolutamente como puede haber vivido uno el fútbol de manera completamente amateur y divertido con los amigos pero recuerdo algún partido por ejemplo de fútbol cinco de encontrarte contra un cuadro que jugaba mucho junto y jugaban bien y eran rápido y de vivir unos paseos memorables de no ver la pelota de no tocar y la situación esa impotencia de angustia que te viene cuando hay diferencias entre un cuadro y el otro muchas diferencias complicables es bravo yo calculo tanta diferencia yo no lo vi ya te digo lo vi desalteado no debería haber capaz que el planteo tampoco fue el más correcto debería haber ese campeón del mundo y nosotros nosotros somos campeones también ganamos medio llegamos medio ayer eran creo que eran 8 del Barcelona 7 del Barcelona 7, 3 del Real Madrid iban a ser 8 pero como metió Iker Casillas al golero eran 7 casi el Barcelona con refuerzo son 7 de cancha aparte claro que juegan todo el tiempo juntos claro ese es el tema y que fútbol juegan bien yo lo único que recuerdo parecido no sé si ustedes recuerdan aquella disciplina que claro que tenían los regímenes comunistas también muy particulares se acuerdan que la Unión Soviética a veces formaba con el Dinamo de Kiev y un jugador o sea 10 jugadores del Dinamo de Kiev por ejemplo agarraban un cuadro que ya jugaba muy aceitado y los locos de repente no tenían capaz que le faltaba un buen jugador de otro lado pero privilegiaban el equipo y esto es algo parecido si lo que pasa que era como una misión también acá porque se destacan ahí era bueno muchachos practiquen todo el año que ustedes vengan al mundial tenemos que mostrarle a los americanos que somos porque ellos no pero tiene una precisión el fútbol no pero peleó una copa sí sí pero en los mundiales siempre pintaba como bueno este año así y después traja lo que es obsceno es la precisión de pases que tienen vos yo digo Iniesta para mí lo de Iniesta fue algo impresionante y es siempre impresionante porque no transmite nada no tiene pinta de jugar de fútbol lo es siempre pero el loco está apretado entre tres y la lleva atada o sea juega como juega jugó Riquelme capaz que el mejor año de su vida pero hace diez años que juega así y te mete pases entrecortados lo presiona entre tres y sigue cómo haces jugar es un infierno eso es loco y aparte le tirás la presión en un momento y te hacen tac 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 y ya está rompieron la presión en otros casos alguien hace una presión y roba la pelota acá no hay chance que robes la pelota entonces terminás jugando en tu cancha claro yo creo que una cosa que te recuerda España y que el Barcelona en su medida claro el Barcelona tía a Messi que es una estrella mundial y todo pero esta selección de España es que nos recuerda a todos que el fútbol básicamente es un juego de equipo y que si un equipo juega muy bien no hay que darle no importan las individualidades del otro lado digamos que siempre está como uno de los datos que maneja el periodismo permanentemente es los pases y está toda la espectacularidad de los millones de dólares que se mueven y esos dólares no se mueven a nivel grupal o de clubes eso no es tan relevante sino a nivel individual cada vez que se compre un jugador se anuncia eso hay toda una especie de estrellato vinculado a las figuras que pasa en todos los deportes eso pero el fútbol es un deporte de once y once bueno España justamente al tener la base del Barcelona porque aparte son siete jugadores de cancha es decir hay tres jugadores ajenos al equipo que aparte hace años que vienen jugando en sistemas más o menos así si 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 anterior a Guardiola incluso Guardiola como jugador llegó a jugar con técnicos holandeses que imprimieron este jugador de Barcelona yo no se cuanto hace de Craiff si desde el 92 en adelante claro o sea que hace 20 años que los tipos dijeron hay que tener la pelota todo el tiempo si está bien pero creo que con Guardiola es que agarraron este verdadero explotado bueno el otro que quería resaltar que tiene que ver con el fútbol también recibí una invitación que me pareció brillante el sábado recibió un mensaje de texto estábamos en grabación venite para el Palermo que está divino Alvarito Pinto digo primero pensé que lo habían mandado equivocado Alvarito me llama un sábado para decirme que vaya al Palermo vos que supusiste al Palermo Boxing Club no no después reaccioné que eras el partido de Sudamérica porque subió la IASA subió la IASA la institución atlética Sudamérica de por don seguramente va va solamente quiero mencionarlo porque de esos partidos yo recuerdo una época que iba a cualquier partido a cualquier cancha a ver la B ir a comer maní a ver un partido de la B una tarde de sol de sábado de sol es lo más grande que hay en la tierra y lamentablemente no pude cumplir pero hubiera asistido con un maní caliente a ver Sudamérica creo que le ganó como 4 a 0 por tiempo pero no se consideró campeón Iván saludo para mi amigo Sebastián Zibulski gran hincha de Sudamérica para mi amigo Leo Pérez y su hermano Gummer grandes hinchas de Sudamérica y hay varios más a Rojo Gustavo Rojo hasta dirigente hasta dirigente y Leo Pérez creo que fue dirigente y quien más hay muchos hinchas de Sudamérica porque Sudamérica Fernández Insúa es hinchas de Sudamérica Julio Tollos es un cuadro que tiene una mística especial de Sudamérica muy vinculado con Goves viste que hay muchos hinchas de Goves y de Sudamérica no se si así que bueno en fin abrazos para todos los hinchas este pequeño seguramente tendrá más se hablará más del tema es un año importante además porque desde el 94 o 96 no recuerdo la fecha precisa que están en la B hace muchos años y este año y van a cumplir 100 años el primer un verano que estaba en la tribuna gritó ¿fuiste vos? no leía que una y uno de los copetes creo que el observador decía arranca contando que uno de los de la tribuna cuando se venía gritó vamos a jugar en el centenario qué grande la alegría de volver pero claro pero igual la iglesia tiene una historia escúchame 100 años es de los fundadores del fútbol profesional en el año 30 y pico y demoró muchos años en ese entonces después hoy bajó al punto que hoy este creo que junto con Fénix o un campeonato menos no sé de los que ha ganado más 100 campeonatos se ha ganado en la B o sea que eso habla de que su tiene que bajar exacto exacto si hace 12 años creo que no va a jugar no jugaba la la última vez que jugó bueno pero la última vez que jugó la Conmebolsa contra Sudamé contra Sime Malaplata exactamente que el niño uno chiquitito me te dio que recién había salido de la cárcel que había salido con car un famoso recién de con car claro fue muy raro ese Sudamé Lujambio puede ser en el cine jugaba también y yo creo por lo menos antes colegiales creo ¿sabes qué jugaba? y era el veterano que se incorporaba claro claro y después no me acordaba yo me hice fuerza porque estaba dando vueltas y dije quiero ver el cierre del partido independiente que morboso cuando me acordé también puse a ver qué pasaba entra el segundo tiempo ganar igual había ganado San Martín pero ya estaba viste ya había descendido si ya estaba pero estaba en el partido todavía jugando pero los otros partidos estaban jugándose todavía si se ponen simultáneo pero ya ganan ya no había chance ya era velorio el estertor final y aparte Argentina el desenlace del car el catón la invasión de cancha que afanen a los jugadores que mueran tres porque así es permanente como pasó con River claro fue un escándalo y ahí claro vi periodistas en un tono sacado como no los por ejemplo me puse a ver TN que había una mesa de debate con Sergio no me acuerdo el apellido el de Rulo con otros varios hablando de claro son tres años que jugaron 114 partidos y que llevaron siete técnicos a la ruina independiente dos presidentes que hicieron cualquier cosa comparada y la actual que se llama Cantero y claro y la gente vos mirabas y claro las cámaras buscaban y el director buscaba gente que lloraba dos cámaras solamente para eso si si todo el tiempo es buscarme gente llorando claro por suerte después no pasó nada después leí que hubo alguna cámara así de algún medio que se la dieron o algo pero no no hubo grandes incidentes no el partido siguió bien este me sorprendió también ver al juez del partido cuando vi después las imágenes del replay que cuando iba a empezar el partido lo juntó a todos como si fuera liga universitaria ahora es una charla se ve que le dijo bueno muchachos aflojes bueno San Lorenzo por las dudas no vayan a este a levantarla con San Lorenzo claro independiente San Lorenzo en la doble visera y también hablaban de cosas que yo no sabía porque no estoy tan metido en la entera del fútbol argentino que el estadio de San Lorenzo de independiente perdón lo reformaron con la venta de la plata de Agüero que fueron no sé 70 millones de dólares por ejemplo de los cuales gastaron una torta en el estadio otra en comprar jugadores que fueron un fiasco y claro parece que el estadio no les dio la plata así que deben haber metido la mano claro una tribuna menos y tiene fallas constructivas o sea que es terrible la situación es dramático nosotros en la vecina en el estadio están mal sí y después bueno empezaron a hablar también de otros grandes que han bajado por ejemplo todos menos Boca ahora todos menos Boca sí San Lorenzo fue el primero que bajó de uno en año en la B subió al toque campeón sí porque bajó Racing también Racing en los 80 también bajó estuvo dos años porque el primero no pudo ascender pero el segundo subió bueno lo de River que fue lo más fuerte y claro hacían la comparación con River diciendo lo que pasó con River que fue mucho más violento y pesado porque bueno River es más grande que Independiente popularmente pero a su vez porque los hinchas de River no creían que iba a pasar hasta que pasó esto es iban a jugar la promoción y decían no bajamos no bajamos porque no bajamos porque hasta Gorondona nos saca y recién en Córdoba el partido cuando se hizo famoso Pazman el Tano Pazman ahí fue donde le cayó la ficha que bajó que bueno que bajaba sacás el Tano que era de la casa fue que lo dio así Independiente hace ya dos meses que la ven venir entonces fue como una cosa mucho más progresiva más incorporada para la muerte te preparás para la peor noticia yo te iba a decir la cosa Pablo lo de Pazman siempre que recuerdo recuerdo que mala onda el hijo que le puso una cámara oculta para filmarlo hay que tener sangre fría eso si que es maravilloso el hijo tenía un ojo artístico o periodístico bárbaro porque se daba cuenta de que el padre había que filmar eso claro mientras la hermana se preocupaba por si quería una pastilla él lo filmaba para publicarlo en Youtube y que se le cae la risa a todo el mundo en la cara es terrible no se le habría imaginado que iba a tener la repercusión el impacto que tuvo vos no sabés lo que es mi viejo miralo un partido río te lo voy a filmar y te lo voy a mostrar bueno el fin de semana tranquilo todo bien tranquilo viendo Uruguay un poco de fútbol y demás y que les iba a decir no les quería comentar vieron que un par de noticias sobre Nicolás Maduro el presidente de Venezuela una que Roberto Carlos el músico brasileño que tiene 72 años y alguna vez dijo tener un millón de amigos cuando ni siquiera existía Facebook pretende procesar al presidente de Venezuela Nicolás Maduro porque usó una música en una propaganda esto lo informó el diario Folia de San Pablo me pareció medio fuerte procesarlo ¿cómo procesarlo? ¿él no lo puede procesar? no, no yo digo que no tendrá que de todo caso pagarnos los derechos a los juicios y la otra cosa que estuvo con hace pocas horas Maduro estuvo con el Papa con el Papa Francisco si, hoy ¿no? estuvo no sé si de hoy mismo o ayer creo que hoy pero estuvo bueno ahí intercambiaron algunas cosas salen una foto muy extraña en el diario Clarín como sosteniendo un muñequito el Papa pero no es uno de los de Chávez es un muñequito ahí diferente no sé qué es si es una escultura a mí me da un poco miedo todo el tema de Venezuela todo el presidente de Venezuela es un tema ¿no? porque aparte es como una cosa como que va es una bola de nieve como que va esto del pajarito después el rap y el muñequito este y todo es como no sé sí, es raro y bueno ¿cuáles pueden ser los temas? me preguntaba que puede haber agendado Maduro con el Papa ¿no? y bueno algunas preguntas que podría hacerles es por ejemplo si los pajaricos se pueden canonizar convertir en santos puede ser una de las dudas que motivara la reunión otra podría ser que si Jesús multiplicó los panes y el vino si se puede llegar a considerar un milagro en la multiplicación de votos ¿no? en la multiplicación mágica de votos no, si los pueden multiplicar también el pan y el vino que están en los supermercados están desabastecidos y el papel higiénico están desabastecidos y después otra pregunta puede haber sido que él le dijo a los votantes indígenas que si no lo votaban iba a caer una maldición sobre ellos pero no está seguro si le creyeron entonces tal vez quiere averiguar con el Papa qué otras formas de la Inquisición aparte de las maldiciones puede aplicar en la próxima campaña por ejemplo mandar al Ministro del Interior a aprender a hacer crucifixiones descuartizamientos usar el garrote vil con los infieles con los indígenas y ese tipo de cosas pero bueno ha quedado la duda siempre estas cumbres con el Papa salen las fotos pero no se sabe bien lo que se habló no, no tampoco se sabe si se habló mucho yo calculo con Magulo sí pero viste que es como medio como ¿a usted la sensación de que entran en cuarto después de que sacan la foto y que el Papa dice bueno gracias loco nos vemos y como que queda ahí y que se queda el presidente salvo que sea un presidente importante como haciendo tiempo para que la gente crea que lo atendió pero el Papa ya se fue para el cuarto hace rato claro tú eras Mujica justo con Mujica eso es lo que creo que tiene Mujica que por la personalidad que tiene hay como una curiosidad por conocerlo por conocerlo exacto exacto pero después creo que después Uruguay Uruguay pero no se tampoco con Mujica bueno parece que le habló el proceso de paz en Colombia alguna cosa más le llegó a hablar Mujica al Papa pero no fue mucho tampoco me pareció como que Mujica le dijo que no era creyente y Francisco le dijo que iba a encontrar a Dios en algún momento lo cual más o menos es lo que te dice cualquier cura si no haces eso pero si te lo dice el Papa es mejor si te lo dice el Papa es otra cosa el tema es cuánto duran las reuniones quien debe decir bueno redondeando porque a Doro estuvo 20 minutos Mujica 45 si a quien le interesaba un poco más hablar con Mujica que con Mujica bien si dice que fue la más larga de todas las reuniones sabes lo que pasa también que al ser argentino ojo que también el almuerzo lleva un rato bueno pero vos elige que quiere almorzar porque que pasa si va a almorzar sabes que hasta que no termina de almorzar no te puedo decir es verdad lo que te digo es que que lo que tiene también al ser argentino el loco conocía a Mujica antes de ser Papa claro otro Papa si era alemán para que Mujica no se lo había leído alguna vez en un rincón de una noticia está claro pero este sabe quien es Mujica bueno hablando de Venezuela una que encontré recién acá que es una está todo mal en Venezuela me dijo quien fue que me dijo que estuvo ahí que fue complicado está complicado ese tema del abastecimiento de todo el Rafa creo que fue no me acuerdo si fue le estoy leyendo acá en un diario argentino que el chavismo lanzó una cruzada contra la mamadera el gobierno busca aprobar una ley que limite el uso de teteros como le dicen a los biberones o a las mamaderas en niños menores de 6 meses la norma prevé multas ridículas para quienes la desafíen están en la mira los biberones debido a la reforma de una ley que entre otras cosas prohíbe pretende prohibir la publicidad y la difusión de este tipo de artículos así como su uso en niños con menos de 6 meses en centros de salud la reforma de la ley de promoción y protección de la lactancia materna que busca incentivar la alimentación de la madre frente a los preparados farmaconutritivos es una idea del Partido Socialista Venezolano de Maduro que prevé imponer sanciones que van desde los 2.140 bolívares 674 dólares a los 50.952 dólares ha levantado controversia ya que la oposición considera que no se puede promover la lactancia materna con políticas coercitivas mira vos es más larga la noticia pero tampoco es tan interesante bueno empiezan a caer ya propuestas de opinión fija porque es lo que se viene a continuación inmediatamente después de esta pausa hoy de por gol con todo lo que es el ascenso suamérica la participación de Uruguay en la Copa de Confederaciones y mucho Casi dos lustros cumple esta audición segunda pelota satisfacer reanima el gato a los hogares y a su corazón segunda pelota la tarde sublima historias de vida granel en un variado y rutilante panel ya son seis muchos sí que se va a hacer la crisis de la década se avisora ya SP son llegando diez años no tan vulgar para esta emisora son llegar a salida afuera y bailando mandíbulas pacientes son chamuchando de tres a seis la hora de las noticias lunes lunes 17 de junio de 2013 la última semana del otoño y la llegada del invierno el próximo día abierto dando noticias tres equipos que están peleando para ir palmo a palmo para subir como son Rentistas Tacuarembó y Sudamérica y quiero decir de acá muy humildemente no quiero una amistad con nada y tengo grandes amigos la verdad que los tres sí pero una vuelta de la yaza primera que vuelan los buzones que vuelan los buzones primero que nada un toque por el fútbol local para recordar que el sábado terminó la fase regular de la segunda división de la B con un hecho que no es menor Sudamérica y siete años después de su última aparición en primera regresa a la primera división me acuerdo de aquel Sudamérica esto cuando me gustaba el fútbol en aquel Sudamérica en 95-96 con una defensa estaba Rosomando y Acevedo Darío Rodríguez también exactamente era una buena campaña Sudamérica tuvo algo muy particular que fue en el 95 juega incluso Copa Conmebol juega un torneo internacional con Rivas de técnico con Acevedo en cancha después Rivas se va Acevedo pasa a ser el técnico porque deja el fútbol activo y en el 96 se van a jugar a palizantudo local y ni siquiera pueden terminar el torneo por deudas y por tanto terminan descendiendo que se definió electrizante en el final de la segunda división profesional Sudamérica ganó y logró el ascenso directo porque no ganaron ni deportivos perdón ni rentistas ni tacuarembó que venían compartiendo la punta y Miramar que venía cuarto va a forzar un desempate ahora dos partidos con los bichos colorados por el segundo ascenso directo y después hay ocho equipos que jugarán por el último ascenso Sudamérica en el año de su centenario va a estar en primera división ¿Soy yo Sudamérica, no? Sí señor soy yo campeón está en primera división nuevamente La Hora en Noticias La Hora en Noticias Y un movimiento decía Juan Arias responsable del país de Marías de allá de Río de indignados casi se podría decir de Brasil es bien diferente a lo que pasa en Europa Esto tuvo un episodio además interno en la cancha que quizás no tenga nada que ver con lo de afuera ¿Por qué? Porque quizás quienes protestan por el transporte público y por los gastos no son los mismos que adentro de la cancha silbaron a Gilmar Rousseff por otras cosas Es un gran placer en nombre de FIFA de dar la bienvenida y la gratitud a las autoridades brasileras lideradas por su excelencia al presidente Gilmar Rousseff Amigos de fútbol brasileño ¿A dónde está el respeto el fair play por favor? ¿A dónde está el respeto el fair play por favor? Declaro oficialmente aperta a Copa de las confederaciones FIFA 2013 Blatter Blatter tuvo que pedir que Blatter tiene que pedir respeto democrático es una cosa que bueno Gilmar le va a haber sufrido le pasa a eso Con una victoria 2 a 1 ante Uruguay España debutó este domingo en la Copa FIFA confederaciones Con un gol de lugar en contra Es una acción del fútbol ¿Cuál? Si usted va a jugar contra un cuadro que juega mucho mejor y le regala la pelota y la cancha lo más probable es que se coma una goleada lo seguro es que le van a pintar la cara y van a tenerlo todo el tiempo arriba A mí me dio la sensación es que como que ayer voy a jugar en básquetbol un cuadro del NBA con un cuadro local del básquetbol la diferencia Más de 41.000 personas asistieron al estadio Arena Pernambuco de Recife para el primer enfrentamiento del grupo B El campeón del mundo se impuso ante la Celeste desde el comienzo del partido Pedro a los 20 minutos y Roberto Soldado a los 32 marcaron los tantos para la contundente victoria de la Roja Yo creo que hemos sido dominadores en casi todos los momentos del partido salvo en alguna acción o en un parado que hemos sufrido un poco algo más de la cuenta incluido el gol Le ganó 2 a 1 a Uruguay pero el tiempo le pegó un peludo de novela le ganaba solo 2 a 0 Uruguay descontó sobre el cierre del partido Con un golazo de tiro libre a los 88 minutos Luis Suárez descontó para Uruguay Es un gran goleador todos lo saben que además perfecciona algunos recursos como el tiro libre en este caso también lo que ayer funcionó de Suárez fue su faceta de maquillador maquilló lindo lo que había pasado en la calle Golazo de Luis Suárez que en el minuto 87 y medio de partido acaba de dejar el marcador con 2 a 1 y no me lo puedo creer que chicharro golazo tremendo golazo 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 de Luis Suárez hay que decirlo como es no me lo puedo creer si en este partido pasamos algún apuro va a ser para recordar no me lo puedo creer Tabárez reconoció la superioridad de España España fue muy superior en el juego y nosotros no tuvimos el orden ni la recuperación de pelotas necesarias tratamos de hacer más lógico el juego en el segundo tiempo apelando a la vergüenza al punto de honor en una situación difícil desde que continuó siendo superior el rival seguía un partido un poco más más lógico sin dejar de considerar la posibilidad de que el rival haya bajado su ritmo de juego el técnico celeste Oscar Tabárez admitió que en el primer tiempo el resultado pudo haber sido catastrófico para su equipo por supuesto que Uruguay participa porque es el campeón vigente de América ayer 2 a 1 España-Uruguay ayer curiosamente me encontré en la zona mixta con Vicente del Bosque en uno de sus encuentros extraños entre periodista y entrenador famoso a nivel mundial y del Bosque me decía fuera de micrófono en una charla también fuera de contexto pero hombre realmente no fuimos tan superiores en el primer tiempo y uno quedaba de cara porque asistió a un funcionamiento maravilloso genial de la selección española España jugaba a placer ante una Uruguay encogida y acobardada tiene a dos de los mejores delanteros del mundo pero Cavani y Suárez apenas tocaron la pelota de esta manera España mantiene su superioridad histórica sobre Uruguay con el que nunca perdió en las 10 ocasiones en que lo enfrentó con 5 victorias y 5 empates los otros dos miembros del grupo B Nigeria y Tahití debutan este lunes en el Mineirao de Belo Horizonte La Hora de Noticias Harley Davidson y el Papa Francisco Apago el motor para escucharlo mejor Miles de motoqueros en su Harley Davidson se concentraron en el Vaticano para celebrar su 110 aniversario y recibir la bendición del Papa Con ocasión del 110 aniversario de la compañía la dirección ha ofrecido dos motocicletas al pontificio Roma es una de las ciudades elegidas para recordar el 110 aniversario de la primera Harley Davidson Miles de motos han llegado a la ciudad eterna para reunirse con otros entusiastas de las dos ruedas y para recibir una bendición muy particular precisamente por esta efeméride el domingo entre 200 y 300 motos de la marca estarán aparcadas en un acceso a la Plaza de San Pedro y varios miles de moteros asistirán a pie a la Ángel Francis has blessed thousands of Harley Davidson motorbikes and their riders at a special ceremony in St. Peter's Square The Harley owners from around the world had descended on Rome for the manufacturer's 110th anniversary Venimos de Bélgica somos de un club Harley Davidson hemos hecho unos 2.400 kilómetros en 4 días estamos celebrando el 110 cumpleaños de la Harley y queremos ver al Papa algunos han viajado solos y otros en grupo Nacido para ser salvaje una canción estupenda que es como que te partan al medio pero un convoy de motos hace años lo escuchaste que tremendo es mejor que escapar del invierno ¿sabes qué es? es aprender a disfrutarlo por eso nuestros amigos de Lan y Tam te invitan a descubrir el encanto de la nieve los espectaculares paisajes y los mejores centros de esquí por ejemplo en Santiago por apenas 299 dólares estás allí o si no la hermosa Mendoza Argentina desde 399 dólares además con tu tarjeta visa LAMPAS de Itabú podés pagar hasta 12 cuotas te podés informar de más detalles en las oficinas de Lan y Tam en lan.com o en agencias de viaje con Lan y Tam ahora el mundo parece más chiquito qué lindo está para ir a Mendoza lo menos vi no conozco a Mendoza que no sé y claro estuviste en la por la radio en la Copa América en aquel fabuloso hotel aquella tapera ahí seguro pero no tiene que ver con esta promoción no por favor él llamaba Géminis no quiere que le pase pero Pablo Pabregat llame a este televisor exacto si no quiere vivir en el infierno el hotel Géminis yo sabés que dije este Pablo es tan rompecocos porque él es muy meticuloso me acuerdo estábamos te acordás cuando mostramos la foto era peor que lo que él refería pero luego la foto era fuerte que experiencia el profesor Ricardo se quedó ahí también ahí si vos quedás si la primera noche varios ensartados terminamos y no tenés otra porque llegaste ahí pero es una casa abandonada los padres del ruso Pérez por ejemplo tenía las ventanas tapadas con madera me acuerdo tremendo claro estaba satánico pero adentro estaba bastante bien si era daba para dormir si bueno para cambiar el canal de las 14 pulgadas que estaba colgado arriba alta en el techo tenías que pararte por ejemplo porque no cambiaron bueno pero eso es un detalle pero la sabana higiénico por lo menos si si higiénico también la música que es esto que es esto oye escuchá que bien que suena esto rock and roll silverado señor una gran banda rock and roll uruguay los amigos de silverado esta canción es la que charla gracias amigos este bueno queremos contarles que la gente de silverados se va de gira a un país donde no había estado antes ha estado en brasil ha estado en otros destinos pero ahora se van a chile el jueves 20 tocan el sentido de chile en espacio filomena el viernes 21 en onac en una siu y el sábado 22 en val paraíso en la cantera por ahí van a estar así que si algún uruguayo o chileno que esté escuchando el programa quien sabe por internet o lo que sea podrán ir a disfrutarlos ahí y para quienes quieren ver estos renovados silverados que están con tutti te digo van a poder disfrutarlos el 6 de julio en en blues blues se dice blues live blues live es excelente si lo recomendás si aparte yo lo pasé mucho en una radio FM Angelito de Alparaíso está muy bien está muy bien bueno entonces el 6 de julio van a estar en blues live este junto con otras bandas de rock and roll van a poder disfrutarlos el 6 de julio en en blues blues se dice blues live blues live es excelente si lo recomendás si aparte yo lo pasé mucho en una radio FM Angelito de Alparaíso está muy bien está muy bien bueno entonces el 6 de julio van a estar en blues live este junto con otras bandas de rock and roll amigos de o sea que ya Larsen entró en la etapa en que sponsoriza sponsoriza cultura que fuerte este es el primer sponsor bueno muy bien vamos arriba con opinión fija dice si de acá a 30 años saben que en algún momento baja el nacional Peñarol Danubio defensor cual creen que sería el orden que descenderían y en cuanto tiempo bien eso Jorge vos lees los correos que llegan a segunda no no vos yo leo los de la de la ah bueno entonces lees los 9390 yo tengo los SMS con el prefijo SP yo leo los mails de segunda pelota arroba bocinofm.com vos Jorge lees arroba segunda radio en twitter y segunda pelota radio en facebook y Romulo recibe el 2628906 bueno top 3 de los mejores trabajos o lugares para vivir este lo hemos respondido de maneras parecidas pero lo voy a leer de todas maneras armen su pica ideal de 5 ingredientes aparte del pan después pregunta ¿cuál sistema de eliminatorias creen que favorece más a Uruguay? ¿el anterior o el actual? si en la anterior era con serie ¿no? en la anterior era con serie en menor periodo de tiempo ¿es democrático querer derrocar una votación porque la diferencia que se impuso fue por un voto? ¿esto a qué hace referencia? ¿esto a dónde pasó? lo del aborto ¿no? no sé uno de los argumentos que convocan los que llaman a votar este domingo es que hubo una diferencia de un voto en legisladores para promoverla lo que pasa es que cada legislador representa a mucha gente ¿no? no es una votación depende la votación un voto una cosa es un millón trescientos mil cero uno ponele contra un millón trescientos mil exacto y otra cosa este bueno diez a nueve por ejemplo ya calculaste los que no entraron a sala que son los cuantos siempre no, no diez a nueve tiene un número posible no, está bien está bien digan ya ¿cuántos goles le hace España a Tahití? va a ser bravo ese partido Tahití ¿qué onda? ¿alguien salga de algo de Tahití? tiene que ser los menos horribles le gusta hoy ¿no? hoy le gusta a las cuatro de la tarde vos, pará tenemos que ver ya ya aparte del profe está ahí capaz que nos da una mano de vez en cuando entra y relata con un gol Nigeria-Tahití gran partido Nigeria que llegó con unos quilombos bárbaros casi ni va casi ni va por los premios bueno ¿por qué si tenemos jugadores que son referentes en el exterior y acá que son los fenómenos ¿por qué no podemos tener una selección de gran nivel? dice este mensaje si van a la panadería y pueden comprar solo cuatro bizcochos ¿cuáles comprarían? ¿cuál es la puteada favorita del uruguayo? y da algunos ejemplos ¿no? que ustedes se pueden imaginar si dejamos encerrado un hombre con diez gatos en una habitación ¿los gatos pueden llegar a matar al hombre? que eso tendría a tu público fuerte esa fuerte esa Jorge Carlos ¿cómo no? hola ¿quién habla? hola sí adelante sí buenas tardes ¿qué tal? hermancito hola ¿cómo anda la habla? ¿todo bien? ¿vos? todo bien todo tranquilo acá vos ¿qué audiencia tienen? vos fui a la novena recién a hacer una denuncia de una libretta de propiedad de un vehículo estaban escuchando segunda pelota que gran hasta los ratitos se escucha saludos a la gente de la novena la novena la que está ahí abajo del estadio sí escuchame era para hacer un comentario ayer bueno sufrí como en todos los uruguayos mirando el partido un desastre en la televisación de algunos canales que estaban con un retraso importante gritaban que la pelota fulano y no se la agarraba exactamente pero ¿sabés qué? era para es verdad España jugó mucho mejor que nosotros ¿verdad? digo pero los periodistas que se desarpan de alcahuete a veces ¿no? porque comentarios como que es soberbio lo de Iniesta y eso vas perdiendo 2 a 0 sos uruguayo más que nada ¿no? entonces uno está caliente en la casa porque vas perdiendo 2 a 0 y todavía te dice uh que es horror violo de España el mejor cuadro claro digo está bien sos periodista digo ¿no? pero somos uruguayos al final ahí tienes el objetivo sí pero más que objetivo no estás malo sos uruguay o no sos uruguay porque al final viste uno Figueredo anda a hacer mirá Huberti que vaya con las carreras de Fórmula 1 después de Figueredo que vaya a hacer el programa de Chimento que hace mañana no sé si hace la verdad que todo un cuento pero es para contar eso quedé quemado con la transmisión porque no había ningún periodista que la dé para adelante bueno pero pará está bien pero mirá que le comí un vinillo bárbaro sí pero dame 10 minutos más con el 2 a 1 no sé si a vos le empatamos o no sí puede ser sí pero está sí podía haber pasado sí sí un abrazo un abrazo guiati no perdón quiero acá decirle pedirle disculpas a un oyente que dice que me vio en la parrilla de Punta Azura fui con los mellitos a levantar un pedido que me gritó y no le di ni bola no lo escuché no lo registraste siempre que me hacen referencia yo saludo siempre que sea con respeto ¿verdad Pablo? con asidero y tino claro es fuerte este mensaje que manda nadie dice te encontrás a Mariano el sábado de la noche en el viejo barreiro tomando unos tragos opa otra vez boliche él se encuentra solo y a vos te encanta te enamorás a primera vista pero da la sensación de un tipo serio yo soy una muchacha de 22 años y dicen que es muy bonita con buenas curvas algo que siempre me ayuda a encarar un hombre que me gusta hacer pero de todas formas hubo algo en él que me cohibió no sé si será que él es quien es la respuesta es ¿cómo haces para encarártelo? yo no me animé saludos no especificás si es nuestro Mariano o si es un Mariano lo va a hacer solo en viejo barreiro Mariano y Mariano está en una etapa no está para sí está en una etapa fuerte fuerte madre mía viejo barreiro parece es en la ciudad vieja está ahí en no en Rodoy y Jackson no 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 sé sí creo que sí bueno muy bien sí por acá tenemos buenas así como en un momento estuvo el auge de los videoclubs las maquinitas las canchas de padel y hasta no mucho los cibercafé ¿cuál es el nuevo negocio de momento? ejemplo ¿lo serán las canchas de fútbol 5? gracias y saludos a la gente de Melipri propongan soluciones para la superpoblación de autos en Montevideo limpia averios fuera de las calles mucha gente honrada sin laburo ¿por qué? y los cientos que orinan defecan insultan a la gente ¿qué? ¿qué es esto? un mensaje apocalíptico estando de visita ¿cuántas veces se valió tirar la cadena antes de pasar a un plan B para deshacerte de esa parte de tu ser que tenazmente permanece a flor opinión fija la imagen en cámara celeste de Lugano en Venezuela corriendo para el vestuario y Eguren agarrando y diciéndole no nos vamos no lo había visto y después dice siempre hay que ver primero la película y después leer el libro o al revés ¿cómo es mejor para poder disfrutar y entender ambas versiones? aló bueno muchachos ¿cómo andan? ¿cómo te va? segurón acá ¿todo bien? ¿todo bien? la tima no está Mariano hoy la castoría no está Mariano y ganó Federer vos que increíble pero no importa si viste lo que pasó que Felder parece que se retira de la práctica del deporte ¿no? pero eso fue lo de las sesiones más lindas que me tocó vivir el fin de semana creo que lo protejé más que eso que el título de Peñarol con eso te digo una hermosura ¿quién se retira? no, no es que se retire pero parece Felder sí, abandona lo vi lo vi dice que no viaja más que se va a establecer y a vos te provoca alegría es que hay que cambiar hay que empezar a buscar deportistas más humildes ya con eso ya no eso de Gitaneteni no ganan nada necesitamos un poco más gente más obrero porque esto esto de cuna de oro no, no la verdad que nos están dejando pegados necesitamos otra cosa una campaña que tiene este oyente realmente la otra es anti tenis es terrible te escuchamos puede ser que que se haya perdido digamos los programas acá uruguayo en el tema a la hora de entregar a los premios a la gente cuando participan en concurso o en sorteo mismo como que se ha dejado un poco de lado eso como que cuesta más a la gente ganar premios ahora no sé te pongo por ejemplo piña en tu programa ya sabía que venía para mí pero también no, pero en una buena te voy a preguntar esto pero todavía estábamos hablando y para sacar dudas nomás ponele el que no gana de ahí ¿no? el que pierde ¿hay algún premio cuando se va o no? no, no si no gana no gana pero digamos tener propaganda ¿se puede decir motociclo? no, digamos no le podés tirar un lavarropa antes era así la movida uno no perdía vos lo que estás diciendo es que antes de los programas los que perdían igual le daban algo un premio parece que no pero un premio consuelo para la gente a veces todavía que no le ganás el millón es una aspiradora de mano un cepillo de diente eléctrico lo que sea no tiene que ser algo gigante pero una cosita como no ganaron pero se llevan este reloj de tal marca no lo digo por estructurarme en particular pero lo que antes era se veía más y ahora ni se ve muy bien muchas gracias bueno un abrazo un rechazo un rechazo un rechazo acabas de terminar con tu novia hace un mes a la cual seguís queriendo un montón que prefieren que se ponga de novio con tu mejor amigo esos que son como hermanos o con un desconocido pero que sabés que es un cagador que la va a engañar y la va a tratar mal etcétera dice el Java lo acabo de comentar en otra publicación a que se refieren cuando dicen clase media los que dicen que la clase media prospera o si no otro tema si Suárez hizo un golazo de tiro al libre Forlán ¿para qué sigue entrando a la cancha si no toca una? Uruguay jugó con miedo porque de seguro Brasil le hace partido a España y nosotros le hacemos seguro partido a Brasil la ironía del sindicato de la educación pateando y cantando como si estuviera en una cancha ¿estamos argentinizados? Opinión si influye un globo aerostático en el parque Valle levanta vuelo y ocasiona un accidente aéreo contra un avión ¿quién me multa? ¿voy preso? el rata opinen sobre el rata o el ratón el que si puede garreñarte 100 pesos lo hace ¿por qué? por lo general en un grupo de amigos el ratón es el que tiene mejor nivel económico tiene que elegir con cuál de estos dos animales mandril y canguro se agarran a golpe de puño y con cuál se dejan poseer uno se agarra a golpe de puño y el otro se dejan poseer toser cuando están haciendo segunda pelota hoy al inicio fue bestial el eje tosió a muerte y Jorge le contestó con otro tosido bestial propio de una persona dedicada a la noche y su placer yo ya ni me doy cuenta cuando ya estoy tosiendo tienen que elegir y va a ver si se lo acabo de leer ¿por qué no hay papeleras en las paradas de Omnus? ¿qué hacemos con el boleto? o la botecita de refresco bueno, si un tema las papeleras opinión fija uno ¿qué acompaña mejor una merienda? las magdalenas los grisines las plantillas las galletas las malteadas o el pan con grasa dos cocoa o café con leche vamos con una llamada dale vos hola hola si hola José de Buceo José de Buceo ¿cómo andás? ¿cómo andás muchachos? bien de bien contanos papilón fija todo bien yo quiero hay algo que me inquieta mucho ¿no? si ¿en qué carajo piensan los padres o los técnicos sobre todo de baby football cuando los chiquilines le dan tremenda patada en el tobillo le dicen pisá fuerte la intención ¿cuál es? agravar el eguince posible que puedan llegar a tener o agravar la fractura no entiendo si es algo que yo siempre lo recuerdo es que a mí cuando era chico siempre es como pisá fuerte pero claro es terrible lo que se le recomienda si es un eguince lo arruina y si es una fractura ni que hablar yo no lo entiendo la verdad es terrible es fuerte claro pisá fuerte bueno está viste cuando pasa algo y dicen no te muevas no te muevas no acá va el fútbol pisá fuerte es como decir uruguay que se han caído de la moto y dicen calla para atrás calla para atrás es uruguay nomás un abrazo muchas gracias chau chau de que hay más modelos de celulares o de autos la falta de huevos del maestro para dejar de convocar a Forlán pero para paren con Forlán ¿qué pasa con Forlán? ya es terrible acá es terrible Forlán es un gran jugador perdón el otro día contra Venezuela metió un par de pases alucinante y eso fue hace nada más que una semana además tampoco es que nos sobran los jugadores como otros jugadores no tenemos mucho para elegir Argentina no que estamos dejando fuera Messi para que no fuera está ganando ya Nigeria 1 a 0 7 minutos 7 minutos y España Tahiti como puede ser el asunto que esto es un partido como que no existe porque parece que Tahiti perdió con una sub 20 el otro día no sé el sub 20 de Chile 7 a 0 7 a 0 o sea que lo más probable lo lógico sería que los 3 cuadros le ganen si por varios gols en definitiva ¿quién convirtió Tahiti para llegar acá exactamente? en Nueva Zelanda si si Australia no sé si sigue estando en la Xenia o ya pasó Asia porque Nueva Zelanda no tenía tan mal cuadro eso creo y Australia si sabremos que Australia tiene si pero ojo que pasó para Asia en la eliminatoria es como México México son por ejemplo en la Libertadores la jugamos con Sudamérica pero representan a la CONCACAF en los clubes es verdad es verdad si salen campeón no pueden clasificar clasifican el segundo pero juegan a Libertadores ahora vos juegan a Libertadores pero clasifican el campeonato mundial de clubes porque les conviene por la CONCACAF claro que fenómeno muchachos ¿por qué se habla tanto de que este es un país de viejos y no se hace nada para que aumente el índice de natalidad? perdóname pero mira si nos meten a México en el cinturón no vamos a un mundial no, no, claro mejor si de claro sin Brasil casi no vamos esta persona después agrega una empleada pública tiene seis meses de licencia por maternidad y luego trabaja medio horario sin embargo una privada tiene tres semanas de licencia y no tiene medio horario esto significa que la intención del Estado es que solamente los empleados públicos tengan derecho y se reproduzcan la selección debería ser tomada por Arroa Barrena digo para echar a varios che ¿qué onda Arroa Barrena? ¿qué me decís Arroa Barrena? parece que se viene se viene la tragedia ¿por qué? cuando empecé a escuchar nombres ya muy raros ¿por ejemplo? no, mucho me parece que el loco no entiende bien cómo es un juguero guayo me parece bueno, por algo está Oliver Vespa en el cuerpo técnico para que le explique para que le explique bueno, Oliver Vespa tiene que entender y le pasa un grosso yo a Scottie no lo dejo nunca afuera por ejemplo no, pero creo que quedó adentro ¿quedó al final? iban a echar no, al final quedó ¿qué da? al émbolo le dió en salida ¿a Daniel Alejandro? sí la publicidad en los teléfonos celulares propone Fabián bueno ¿Mariano murió? porque las personas cuando están solas actúan de una manera ¿por qué las personas cuando están solas actúan de una manera? 2 a 0 9 minutos 2 a 0 gol en el fosa gol en el fosa 2 a 0 a los 9 minutos vamos con una llamada nosotros jugamos la última con eso ¿no? sí sí, con este brava ¿no? pero nada pero no puede pasar bueno ¿por qué las personas cuando están solas actúan de una manera y por qué cuando están en masa de otra? ¿por qué generalmente las masas se pueden volver violentas pero las personas estando solas no? ¿qué carajo buenas tardes? ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo están? ¿cómo están? no, estaba llamando y no pude escuchar ¿cuánto vivas en Nigeria? acaba de ser el segundo 2 a 0 a los 10 minutos 46 va a ser la princesita ¿no? y parece que esto está en ti sí esperemos que a esto le ganemos sí, no por lo menos uno no, a ver el tema que tenía para proponer yo pensaba en cambios de la niñez a la adultez como cambiar el bascoleta y café o tener la llave de tu casa ese tipo de cambios tres cambios que marcan que marcan ahí está que marcan que creciste y cómo lo vivieron ustedes muy bien cómo se dieron un cuento de ustedes de que tal que ya no eran más chicos perfecto maestro un abrazo nos vemos ahora el nano dice ¿les parece bien que en las publicidades caras visibles de personajes famosos aconsejen sobre ciertos productos y después no tengan ninguna responsabilidad sobre las causas de la misma? otro dice es justo mentira la gente diciéndole para que elijamos todos que no decidan por vos si lo que quieren es justamente eso sacar la posibilidad de elegir a la campaña contra la ley de interrupción voluntaria del embarazo me refiero no subestimen a la gente por favor dice yo bueno cuando uno pide aumento de sueldo en el trabajo por ascenso de cargo y se lo da ¿qué hacer cuando en la devolución te dicen que el almuer el almuer pa hoy estoy terrible que el aumento del consejo de salario está incluido opinen porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa llegar a las 4 de la mañana a un campamento donde están durmiendo y patean las carpas para despertar a los habitantes y pregúntenle a Cotelo cómo le fue este fin de semana la debe haber hecho él ¿no? yo lo veo a Rafa cuando tú lo llegas es muy probable que haya sido si tu amigo tiene novia pero tiene un pique también que está con ella 2x3 ¿hasta qué nivel de pique tiene que ser para vos si te la encontrás en un boliche y no la puedas encarar ojo no es la novia es un pique porque él tiene novia claro hola aló hola 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 ¿cómo le va muchachos? bien ¿vos? bien bien por suerte Pablito ¿sabés que el otro día te vi ahí en el canal en Dakota? en el 7 ¿cómo salió eso? ah bien pero la verdad te digo que me ponen muy agarribas a las 3 muchachas ¿por qué? son muy raras porque son muy raras Pablito es como que la tienen a esta tal Dakota la tienen como en un pedestal las otras dos ¿no? y si claro es la 1 del programa es Dakota por ahí con el nombre y la moración esta parece salida no sé del 40 Semana o de algún lado de eso entre cómo habla como todo es brasilera la morocha ¿brasilera? hay una que está muy bien brasilera y vive en Maldonado si, si la morocha si le saca la cara está bien de bien está muy bien sí pero tal bueno tal el tema pero lo amargas a Pablo porque él está contento que lo invitaron a un show y se siente que le das para atrás al show claro Juan, se está yendo para el interior le está yendo bastante bien a Pablito bueno, eso no sé si es bueno o malo pero no importa pero está tu maniere la mina es cacota porque la verdad me pone muy nervioso bueno muchas gracias dale un abrazo el gas que queda atrapado en los glúteos ¿hacia dónde es mejor liberarlo? ¿hacia adelante o hacia atrás? opina sobre la influencia de las redes sociales como Facebook en la actualidad y otra también sobre las redes sociales dice mi chica puso una frase de esas pelotudas en Facebook que dice mientras busco mi media naranja voy comiendo mandarinas y esa es la novia la novia dice ¿qué debo hacer? es fuertísimo lo que le puso claro ella lo puso ahí en el Facebook mandarinas aparte voy comiendo mandarina mandarinas mandarinas en plural varios o sea que no solamente que no te considera como una naranja sino que aparte vos vas comiendo otras cositas las empresas que como forma le paga a sus empleados le dan canjes por publicidad ¿cómo canjes por publicidad? si que en vez de pagarte el 100% en sueldo te dan 30% en pasta zapatos ¿cuál es la mejor camiseta de fútbol en Uruguay en calidad y diseño? periodista deportivo sexitista ya lo había dicho ¿no? ¿por qué el maestro Tabárez no pone el odero de entrada? de esos a todos por ahí ¿les parece que esté bien? sí ya luego este ya estamos dice que los lugares de comida por ejemplo empanadas o pizzas impriman mil folletos y luego lo mandan a repartir por abajo de las puertas generando una cantidad de mugre importante o sea que termina casi siempre volando en la vereda ¿no se debería regular este tipo de publicidad? ajá opinamos en instantes perfecto muy bien estamos acá en este espacio de opinión fija mirá que dice Colin Farrell juega con la 10 en Tahití no lo hemos identificado todavía otra dice hola habla modio si me hubieran escuchado le ganábamos a España y después escuchaste este que había quedado afuera ¿qué opinan de que una mina que le garpan por mostrar el cuerpo le quiere decir a una qué hacer con el suyo? que te emita ¿eh? sí está muy bien un mail que nos mandaron ellos recién abrí las fotos una maravilla voy a reenviar al Fede Valvarito para que la suban a nuestras redes sociales es una foto donde aparece Vicente del Bosque con un control de un joystick de Playstation enorme rojo y azul en las manos y le está hablando a Tavares dice coño Oscar si tú no aprietas los botones de los coles no se mueve joder hombre que yo te lo he explicado como que juegan por Playstation es monumental bueno muy bien vamos muchachos vamos Romulo elige tema también Romulo 3 sí tengo tema número 1 si van a una panadería y solo pueden comprar 4 bizcochos ¿cuál es el eje? pero para 4 bizcochos distintos lo podes comprar casi todos o podes elegir 4 del mismo lo que vos quieras 4 bizcochos unidad 4 bizcochos perfecto yo pido 2 de jamón relleno de jamón y 2 relleno de queso así nomás de esa raza eso no no eso es un disparate yo pido 2 pan con grasa que son mis preferidos y después pido 1 de membrillo clásico dulce leche no considero que hay que matar a los panaderos que hacen cruzado y también a los consumidores de cruzado a mi me gusta pablo mira te hay que liquidar no no estoy en las antípodas de ese pensamiento como es el de membrillo y una galleta dulce cuadrada de las saltitas de las saltas no es la chata viste que hay que galleta no no es la chata atención Jorge gol gol de quien gol de Nigeria 3 a 0 cuando van 25 minutos o sea tenemos un promedio de un gol cada 8 minutos si y bueno muy bien el golero en este ahora van a ver el replay es terrible el partido 25 con 40 está tirando la chica aparte de Tahiti claro a los menotti mirá el meme al golero no 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 un teletubbie la pelota que rebota es increíble centro flatulencia va a embolsar y se la dejan los pies al moreno el 20 que marca es terrible a este promedio digamos que termina un 11 a 0 si bueno muy bien yo no elegí los míos yo hago todo varieté porque me gusta la varieté de bizcochos y ya con eso pasamos al otro yo elijo un pan con grasa un dulce común no vigilante pero el dulce corto un curazán dulce exacto uno dulce con membrillo y uno un bizcocho con jamón muy bien me gusta el de que son propios dos pan con grasa y dos grasales con jamón dos qué dos pan con grasa y dos qué dos curazales me encanta muy bien tema dos tema dos se lo jopeo si pudieran si pudieran elegir la profesión de su pareja en este caso esposa nosotros pero que nuestros oyentes piensen en sus caballeros cuál sería y por qué una profesión que a ustedes les gustaría claro tenés podés elegir la no tienen por qué tampoco pensar en forzarla nada secretaria de Océano FM te gustaría que una pareja tuya Rómulo fuera secretaria sí la verías todo el día es malo ella está abajo y me gustaría que fuese bonita bueno pero no va lo bonita qué profesión no es cuál sería tu mujer ideal qué profesión no diste el argumento el por qué no sé yo creo que arquitecta a mí me gusta la arquitecta a mí me parece que hace falta renovación de staff acá abajo atacando a las dos personas con más historia en la emisora sí almuerzan desde las dos hasta las tres de la tarde desde las dos hasta las tres de la tarde y a mí me tienen de portero de operador para que más rendir es duro o sea que me desearía que te entro esposa ahí abajo para que hagas trabajo por ti fuerte 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 denuncia jamás pensé que esto lo hubiera usado si no sabés que me gustaría una doctora la doctora siempre es importante tema de la salud la doctora te mata un poco con los turnos eso la guardia tenés razón y mucha promiscuidad también en el gremio médico si dice que las guardias esas se aburren yo creo que así contador economista capaz que yo lo pienso por mis problemas que tengo muchos yo elegí una odontóloga por ejemplo me vendría bien una odontóloga porque tengo el teclado destrozado y bueno tengo un odontólogo bueno falta gente Jorge pero en mi caso en breve va a faltar y varias piezas porque tengo todo torcido todo hecho pedazo y nunca tuve un odontólogo de confianza ni odontóloga me haría mucho bien yo voy a recomendar un paro bueno un marco un fenómeno yo hace tiempo que no voy pero claro que me arregle el teclado tú dime y lo mantenga ¿no? bueno muy bien doctora tenés razón me mataste con la doctora si no que podrías ¿y alguna dueña de un boliche de piña? también si te preocupa la guardia de los tuvos no la dueña de un boliche te hace en el horno tendrías que condenarte a ir al mismo boliche y siempre estar ahí atento una empresaria un empresario exitoso no importa de que así sea así la veguita no importa te tengo un yate está bien está bien bueno muy bien este voy con un tema más el tercero siempre hay que ver primero la película y después leer el libro o al revés ¿cómo es? ¿cuál es el mejor orden para poder disfrutar y entender más ambas versiones? yo no he leído demasiados libros que se has hecho películas es más no he leído demasiados libros pero yo calculo que mejor es ver la película primero y después el libro ¿por qué? porque vos la película te da todo más digerido en todo caso después cuando leés el libro le ponés la misma voz y la misma cara que viste y disfrutás más no te decepcionás si vos leés el libro le ponés una voz una cara una cosa que después evidentemente va a contraponerse con la que te muestra la película es más probable que te decepcione si el orden es libro o película que si es película libre estoy de acuerdo Jorge estoy de acuerdo a ti pateo al arco y esto es noticia paren las rotativas estoy de acuerdo contigo está muy bien el argumento yo lo he pensado al revés la película porque primero que te descarta ya si es muy mala es cierto que hay películas que no tienen nada que ver con el libro por ejemplo o el blow up de Antonioni que está supuestamente inspirada en el cuento La barba del diablo de Cortázar y no tiene nada que ver y estoy hablando de una buena película y un buen cuento pero que no tiene nada que ver y los hay de todo hay muchas películas que arruinan libros y después pero yo recuerdo El nombre de la rosa por ejemplo es una excelente película y un excelente libro los dos valen por sus propios méritos y pienso que es mejor ver la película primero porque aparte si es muy malo nada tiene que ver con lo que te interesa ya descartás leer el libro que te lleva más tiempo más trabajo si igual sigo sosteniendo que es mejor primero leer el libro y después ver la película porque habitualmente creo que es más alta la probabilidad de decepcionarse en el opuesto que en este creo que es más grande siempre el comparativo a la decepción de la película para con el libro que el libro para con el apetito si claro todo el mundo está de acuerdo yo este por ejemplo hay una película que leí el libro y no la entendí después la tuve que ver y si y si que Flashdance ah Flashdance habías leído el libro y no lo habías entendido y es un libro difícil de entenderse capaz que lo leí en un idioma que no es el español si puede ser bueno bueno Joaquín Sabina Jaime Ross Fernando Cabrera Fito Páez pone a modo de ejemplos no cabe duda que son referentes de la música a nivel internacional pero tienen una peculiaridad 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 está bien está mal escrito acá no saben cantar dice ¿por qué creen ustedes que sea esa particularidad? tomando en cuenta que la música se aprecia por la melodía y no por sus letras sino sino un poema ¿por qué tienen éxito? si no saben cantar esto parte de la base de que no saben cantar tiempo yo que se menciona Sabina Quemada Jaime Ross Jaime Fernando Cabrera Fito Páez Fito Páez no sé si no saben cantar yo quiero decir una cosa porque Fernando Cabrera me parece que no estoy de acuerdo con la premisa pero pongámosle no ponele que hay gentores que no sepan cantar Jaime Ross lo reconoce él mismo dice yo no sé bueno pero pará la última etapa de Goyeneche lo escuchaba cantar y sin embargo no era que no supiera sino que no podía no podía y Charlie García actualmente por eso pero yo te quiero decir que me parece que el tema de creo que esa gente que tiene por más que no tenga lo que se considera el timbre no sé qué perfectito se puede tener una gran musicalidad sin necesariamente ser un virtuoso de la voz exactamente y aparte no solamente es el tema de la forma del sentimiento que se le pone la canción segunda llegada hay tipos que cantan me vas a decir cada vez que llega de ti me vas a hacer lo que hacer segunda llegada de ti dicen perfecto no fue de haití esa sí fue de haití y corner todavía y corner para haití ta haití no haití ta haití ta haití ta haití bueno muy bien y creo que muchas veces el cantor perfectito ese el que ves en American Idol ese tipo de cosas claro que te pega toda la nota pero no conmueve a nadie no conmueve absolutamente nada no pasa por cantar lindo pasa por otras cosas y la letra tiene mucho que ver porque no tiene que ver una letra canta incluso tipos que cantaban raros con voces muy particulares como Mateo por ejemplo se puede llegar a conmover enormemente y no puede decir que es un virtuoso de la voz si también hay que ver la música y los acompaña en instrumentos a ellos que los pueden apoyar inclusive si hay mucha gente que en vez de cantar habla si como que cuenta algo si pero eso es absolutamente válido y no por ellos pues siga recitada es otra cosa es música muchachos estamos muy bien quiero decirles que después si viene un D por gol memorable con todo pero absolutamente todo antes de móvil conferencia con todo absolutamente todo lo que pasó con el ascenso de Sudamérica ayer en el Parque Palermo antes de ayer el Parque Palermo yo diversión la noticia más importante lógico claro muchachos en unos días se viene el fin de semana y la mejor diversión arranca en casa con whisky y amigos y para que sigas después también pasándola bien con ellos Bat69 y Johnny Walker te invitan a las fiestas Whisky Festival o Whisky Festival con invitados especiales como el Pelado Cordera que va a estar en vivo este sábado 22 en 22 de junio si ahora estos días en el rancho Tacuari de Pan de Azúcar ya sabes este fin de semana cuando salgas ya tenés diversión asegurada que te pone estos whisky amigos sumate y decís whisky vos también The Time si Timón esto clásico de Fide de los 80 ¿y el grupo? es Diddy King el bajista de los rabones ¿Mira? Diddy ¿eso es eso? si suena como suena como que nada que ver ¿no? nada que ver la verdad que nada que ver si bueno terminó el primer tiempo recién del grupo de Uruguay el otro partido gana Nigeria 3 a 0 es dignísimo lo de TTI emociona por lo menos ahora si emociona pero creo que bajó 2 o 3 cambios con Nigeria puede ser si tuvo 14 jugadas de gol más o menos pero ah pero era el segundo tiempo este no van en entetiempo ah pues están saludando y felicitando como si era el primer partido están rezando los nigerianos creo que van a sacrificar al golero están todos alrededor del golero un acto muy extraño si es raro es raro Taitique viste indumentaria Nike para gente que está indignada diciendo nosotros nos vistió nos vistió meta un par de años ahora tenemos puma ahora tenemos puma si señor bueno muchachos se viene el frío y quise preparando vos Pablo ¿cómo me ayudas? bueno yo la llevo estupendo Jorge ¿por qué? porque uso herring muñaño vamos la herring para este invierno pasa también por los herring stores que tenés camperas buzos, sacos lo que vos quieras con unos tejidos y diseños estupendos abrigate bien estando a la moda con herring y seguí también a herring en facebook y entirate de las últimas novedades que tiene para ti que lindo herring el liceo entero hice con herring si? si herring estoy mucho herring buena calidad herring bueno en la época en la época en la época que se conseguía ya en la chul claro yo agarré las 12 no ya cuando si si cuando las traías allá traías 4 o 5 colores muy coloridos muy coloridos si si necesitan mucho color mucho color había como dos estilos el negro negro o era más del negro el negro pero después estaba la verde oscura esa había dos o tres que podían ah yo era más colorín ah pero así era que venían parecían manchadas de aguajales no bueno había esa se las hacía esa se las armaba con los aguajales que tenía como una figura pero yo era más de la higri de Mangalaria te metía un rosado te metía un verde fuerte jugado jean y botita de gamusa ese era el uniforme del suel perfecto muy bien la botita de gamusa voy a hablar con mis amigos los guas y vamos a sacar las botitas de gamusa vamos a romper todo el tenemos móvil de los calzados de los calzados más cómodos que hay en la vuelta perdón esto es One Direction si el tema original es de Blavio Vina ay papá nunca había escuchado esto ladrones de allí bueno no sé si ladrones o no pero van a llenar el estadio centenario con entrada que valen tres lucas pero para ponernos en caja hace ciféricos no no que algunos datos nomás que es una banda de boys band creo que son 5 no recuerdo bien ahora porque yo tampoco tengo tanta data pero algo así que salieron de un reality show de estos tipos eh eh talento argentino ponele que se llama American Idol ponele ahí va que se llama X Factor que lo creó Simon que era el malo de la de la Yankee el jurado de la American Idol Yankee y bueno Silent Day están revolucionando el mercado pop de la música no pero escúchame para que llenen un estadio centenario acá recordemos que el único que yo recuerdo es Paul McCartney va a estar dispuesto los olimareños pero despidiéndose que estos muchachos no se despiden todavía no pero pará los olimareños metieron olímpica nomás este van a poner el escenario en la Astra como con Paul McCartney o sea todo el claro fuerte así que habrá que conocerlo ya que está sacando entrada y es tal el fanatismo de esta gente que una muchacha del grupo del club de fans de fans se eniló con nuestro compañero de la emisora Darwin de Boccati y le mandó una carta que decía Darwin si me permite voy a hacer una brevísima introducción de un minuto porque claro la gente se pierde con Wanda Direction o como quieran decirle voy a dejar primero hablar a Echi y después voy a hablar yo yo soy la voz de ella en este momento la voz de Echi exactamente yo tengo 13 años y voy a ir a ver Wanda Direction en concierto con entrada VIP salga 6000 o 12000 y no somos pendejas de 9 años que lo vamos a ver esto por algún comentario suyo no jugamos a las Barbies punto somos Directioner y esperamos a Wanda Direction por favor déjeme yo soy la voz de Lucía déjeme la esperamos a Wanda Direction por 2 años y vos lo tutea venís a insultarlos cuando llenes conciertos avísame porque nadie te va a ir a ver bueno sigue Lucía diciendo si le vas a tirar huevos al que trae a Wanda yo te quemo la casa y si ojalá Wanda Direction me lleve con ellos y me vaya del país si me devuelven cuando tenga 20 años te digo todo lo que pasé con ellos hasta que te mueras prefiero escuchar Wanda Direction que escuchar a los guachiturros y si una persona de 22 años no tiene problemas porque le guste Wanda Direction sabe apreciar la buena música los Beatles empezaron igual que Wanda Direction pero como los Beatles no vinieron a Uruguay y vos te venís a quejar de Wanda Direction por favor cuando cantes como Wanda Direction avísame pero ya sé que eso nunca va a pasar gracias esta es el como que se llama el Jorjito de Wanda Direction Jorjito el referente el Gordo Ramón de Wanda Direction hoy se ponen a la venta las entradas pre-venta en realidad exclusiva en efectivo y con tarjetas del comercial están 12 cuotas únicamente en tienda inglesa las entradas en Redutece y locales de pagos van a estar a este precio platea olímpica general 2.290 pesos VIP premium A y B 4.290 pesos VIP platinum C y D 2.000 pesos tribuna olímpica primer anillo 3.430 pesos anillos 2 y 3 2.290 aunque las primeras mil entradas tendrán un precio de 990 pesos bien quiero decir que ya vamos a tener la respuesta de Darwin pero primero vamos al móvil entonces o vamos con la respuesta vamos con el móvil primero móvil perfecto ahora no la respuesta para Flores un segundito porque así la gente que quedó con acá un segundito Florencia perfecto perfecto aquí estamos vamos con la respuesta de Darwin estimada e inimputable dos puntos porque son inimputables claro no hizo nada tu carta me resultó conmovedora pienso en tus padres y me dan ganas de ir a abrazarlos y llorar con ellos deben estar viviendo un infierno el cariño y las expectativas que habrán depositado durante tu infancia el esfuerzo en tu educación las esperanzas que habrán abrigado mientras crecías ver esto en lo que te has convertido debe ser desolador para ellos creeme que es así a continuación paso a aclararte lo que creo son algunas imprecisiones de tu misiva uno los uruguayos no tenemos la suerte de que venga One Direction los uruguayos tenemos la suerte de estar vivos de existir somos inviables un invento inglés que se ha venido marchitando generación tras generación hasta llegar a ti tú eres una prueba de ello dos que vengan a dar un show acá y a levantar unos pesos no quiere decir que nos reconozcan como país seguramente cuando les toque ir a Paraguay alguno de ellos va a preguntar ¿por qué volvimos? no habíamos tocado ya en Paraguay hace unos días tres me parece válido que prefieras escuchar One Direction que a los huachiturros pero no creo que sea algo de lo cual enorgullecerse a lo sumo se puede hablar de reducción de daño en todo caso te lo planteo de otra forma para quebrar una lanza a tu favor prefiero que escuche One Direction a que escuche la Sport 890 aunque también es cierto que prefiero que consuma pasta base a que escuche la 890 cuatro tu amenaza de quemar mi casa es una gran noticia para mí confirma uno de mis tantos prejuicios un lobo solitario del islamismo como el que decapitó al soldado en Londres es menos fanático que un adolescente de 13 años que sigue una banda inventada por alguna mente perversa 5 vayamos a una de las frases inolvidables de tu carta los Beatles empezaron igual que One Direction pero como los Beatles no vinieron a Uruguay vos te venís a quejar de One Direction en principio debo decirte querida inimputable que como silogismo es de los más novedosos que he leído en años he tratado de reproducir el trayecto de ese razonamiento durante toda la mañana y todavía no le encontré el hilo pero a ver si te gusta este silogismo parecido al tuyo que hizo Sócrates nunca vino a Uruguay Sócrates está mortal Baltasar Garzón vino a Uruguay Baltasar Garzón es un vejiga ahí está bueno no sé no logro vincular una cosa con otra pero me encantó tu estilo para articular la lógica y le llamaré al mismo razonamiento deductivo anacrónico arbitrario destructivo ahora bien decir que los Beatles empezaron como One Direction es casi como decir que los híngaros empezaron como el Cirque du Soleil o que Ortuño empezó como Mandela algo más adecuado a la realidad sería decir que Monte Rojo empezó como One Direction o incluso los Espíritus empezaron como One Direction o sea con un casting hecho por un productor etcétera pero ya sabemos que a vos la realidad no te importa un carajo bueno como no se lo escucha usted la columna 6 insisto una muchacha de 22 años que vaya a ver a One Direction tiene serios problemas mentales no no si querés podemos retomar este punto de la discusión cuando cumpla 22 no soy Ana Clara la que te tira la carta en BTV pero te puedo asegurar que a esa edad ni siquiera te vas a acordar de que alguna vez existió algo llamado One Direction por no hablar de sus integrantes que seguramente para esa altura estarán unos festejando su sexto aniversario como interno de una clínica de rehabilitación para drogaditos otro preso por tráfico de tupefacientes el tercero atendiendo un Burger King el cuarto cantando en el metro de Washington y el quinto haciendo reclámenes de Reduce Fast Fast el futuro de los Juan no se supone que tiene mucha plata la oración cuando llenes conciertos avísame porque nadie te va a ir a ver es de una fineza en cuanto al humor absurdo que yo no alcanzaría en años si te interesa saber eso fue lo que más me dolió de toda tu carta tu nivel humorístico involuntario supera mis escasas habilidades por un largo margen repito cuando llenes conciertos avísame porque nadie te va a ir a ver es una niña escribió rápido es espectacular no es brava la frase pero no cuando llenes conciertos avísame porque nadie te va a ir a ver es excelente es como en el en el registro es en el género del el único imbécil acá soy yo pero pero mucho más original es original el único que está hablando con un imbécil acá es usted es como en ese registro cuando llenes conciertos avísame porque nadie te va a ir a ver hay mucha valentía en esta chica de 13 años en enfrentarlo en escribir un correo ya lo dijimos es el Jorjito de One Direction el referente de la hinchada de One Direction cordales saludos Darwin podata no me dejes los estudios ya está bueno después de esta actualización de lo que genera la banda de quienes son las bandas tenemos a Florencia en la venta de entradas hoy arrancó la venta de entradas para este estadio centenario adelante Florencia exactamente la venta empezó hoy temprano estuve informándome acá había gente haciendo cola desde las 5 de la mañana también estuve en contacto hace un ratito con un papá oyente de segunda pelota que se acercó a saludar y me dijo que se había dejado todo el aguinaldo porque como bien dijeron ustedes las entradas van desde 2.000 pesos hasta yo tengo entendido por lo que escuché acá algo así como 5.000 un poquito más de lo que dijeron ustedes la platea VIP creo que sale un poco más y acá tenemos este no mucha gente pero hay bastante y sobre todo lo que es lindo de ver por el audio que acabamos de escuchar son los padres rehenes verdad que hay un par de padres que evidentemente no deben tener la menor idea que es One Direction que están acá chupando frío en la puerta de tienda inglesa de Monterio y Jockey una pregunta y se están fundando ¿no? y acá están y son los que ponen la taraja me imagino y una cosa que te iba a decir porque esto ¿dónde se ve esta banda? ¿cómo surgió? porque yo la verdad esta banda como lo dijo Fede Montero surge de The X Factor que se hace si no tengo mal entendido en Inglaterra hicieron este programa y de ahí surge esta banda que es bueno que las chiquilinas mueren yo desconozco absolutamente a la banda acá a mi derecha tengo dos niñas que están pegando figuritas en el álbum de One Direction o sea que también hay álbum lógico 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 ¿y qué dicen estas chicas? que nos cuenten cómo lo conocieron ¿dónde lo ven? ¿dónde lo escucharon? por primera vez Están saliendo en vivo para un programa de radio que se llama Segunda Pelota ¿ustedes son fanáticas de One Direction? ¿sí? ¿y cómo se llaman los integrantes? así nosotros aprendemos no estoy muy segura ¿no estás muy segura y vos te acordás? no tampoco están un poco tinasinas pero no importa ¿sabes qué? no, pero son niñas niñas aparte me parece ¿no? son niñas son chiquitas son chiquitas ¿no es un padre de red? buenas tardes ¿estamos en vivo para Segunda Pelota en FM? ustedes evidentemente yo no quiero ser pecar de prejuiciosa no son fans de One Direction ¿cómo sí? ¿todas? ¿sí? ¿todas? pero pará pero ah mirá ¿de ñas acordó? ¿cómo se llaman? uno se llama Harry uno se llama Harry perfecto yo quiero salir con estas madres que están acá les cuento chiquitinas a ustedes en el estudio que estoy con tres madres muy jóvenes muy bellas pero este quiero saber ¿ustedes son de rehenes desde qué hora acá? no, yo aproximadamente una hora una hora nada más y esto funciona a través de un sistema de números sí tenés que esperar el número y ver cuántas entradas quedan no nos vamos a meter en el bolsillo de cada una pero ¿cuántas tarascas van a poner hoy acá? ¿todo el aguinaldo? casi casi 4.300 vale 4.300 pesos la entrada chiquilines pero voy a buscar alguna de las fanáticas perdón ¿tú sos fanática de One Direction? ¿puedes salir en vivo un segundo para ustedes en FM? sí, 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 sí decime cómo se llaman ellos los One Direction los One Direction cómo se llaman los nombres pero estos estos no son fanáticos de verdad tenemos un marrón infiltrado tú sabes los nombres de los porque nadie nos está pudiendo dar información ¿dónde están las fanáticas de One Direction? ¿cómo están los nombres de ellos? era Zane Liam sí Nayan sí Luis y Harry perfecto correcto nos metió en One Direction perdón ¿tú la vino sola o están todas con los padres? vinieron solas ¿cómo hicieron para convencer a sus padres que les dieran cuatro mil pesos para las entradas para One Direction? la verdad lo agarramos a nuestra plata en nuestros aborros porque no la querían comprar pero está está muy bien chiquilinas emprendedor gritos gritos gente que sale emocionada de la tienda inglesa ¿verdad? tenemos un gondolero que no entiende nada pobre que hacia ahí voy yo ¿cómo estás gondolero? ¿qué tal? estamos en vivo para segunda pelota vos sos el que entrega los números acá ¿cuántos números entregaste hoy? y mirá vamos por la serie F el número 27 y empezamos en la serie A número 0 perfecto mucha chiquilina emocionada mucho llanto algún desmayo demasiado desmayo no desmayo no por ahora gritos y gritos mucho ¿han intentado sobornarte para conseguir un número más cerca del que le no, no hay chance no, no tengo muy bien chiquilinas bueno, hay un clima acá como en mi época esto lo generaba Ricky Martin nada más apapa, apapa sí, se ve que son fuertes bueno, estamos hablando de que van a ubicar el escenario en el centenario para que se llegue no sé cuánta gente metió por McCartney pero exactamente como 30 y pico mil 50 mil personas estamos para Uruguay va a ser el 6 de mayo del 2014 capaz que alguna de estas chiquilinas el año que viene ya no le gusta más One Direction sí, o capaz que le pasa algo con uno de los integrantes de la banda claro vaya uno a saber pero hay mucha gente y como bien decía el informe de Darwin mucho padre la gente está tímida es lógico porque están ya expuestos a esto que es estar acá ¿no? porque la gente pasa y mira y se pregunta ¿qué es esta cola de gente? cuando llenes estadios avísame que nadie te va a ir a ver esas son las frases que creo que es la síntesis de la respuesta y de la carta de esta niña para darle sí, pero sé que manejan muy bien el marketing no solamente la empresa que los trajo acá sino la propia banda está claro esto porque ahora que viene ¿cómo lo van a manejar bien en el marketing? es marketing sí, claro si es una cosa que no nos conoce tiene cuánto tiempo existen los 5 guachos estos un mes por ahí ya se nacaron 4.000 pesos en un país desarrollado 4.000 pesos y 2.000 pesos perdón esto es una estafa yo no conozco a estos tipos no sé lo que toman pero esto solo se puede llamar una estafa hay una madre que los está escuchando en este momento y dice que sí cuando ustedes dijeron una estafa afirma una madre es todo amor claro le va a dar el gusto te da cuenta que de repente la madre la bajaba la bajaba por día Florencia y Jorge acá estoy viendo el mapita en el observador el escenario estaría sobre la América mitad de cancha y sería todo olímpica y parte de Amsterdam y Colombia ah, está bien o sea, no dispuesto como estaba si entraran 25 30.000 a reventar capaz no, 20 sí, 30.000 pero ya los guachos sacaron una foto en un estadio de fútbol inglés todos con la camiseta Puma Nueva de Uruguay por ejemplo igual hay que decir cada uno le gusta lo que quiere por ahí los locos tienen 400 millones de visitas a ver, perdón Florencia no, no, no que le decía que los chiquilines son muy jovencitos y de ahí también que el público que los sigue yo mirando así a vuelo de pájaro les diré que el promedio de acá es capaz que 14 años sacando a los padres todos los parchís los menudos en otras épocas no agarraron esta pero mirá que los menudos bueno esa madre de segunda pelota no querrá hablar a ver usted madre cuénteme también cómo la convencieron de mí hasta acá y nada muy fácil me pidieron y le compro y vení una hija sola si tengo un varón que ni ahí que no quiere saber de nada y los precios de las entradas vos creces que sí con la cabeza en cuanto a los precios y sí pero no le compro la más cara ni la más barata en el medio y vos dentro de un año vas a ser fanática de One Direction más vale porque si no tu madre ahí vas a correr riesgo de vida tú ¿verdad? perdón y las que juntan las figuritas este álbum se compra te lo regalan comprando algo ¿cómo es? Marini cuesta 40 pesos sale 40 pesos el álbum y el sobre de figuritas madre ¿cuánto sale? 10 pesos cada sobre ¿qué trae? 5 figuritas perfecto el álbum al lado del concierto es una gana no estoy segura pero más de 26 sobre de figuritas perfecto bueno chiquines si tienen una calculadora ahí se hacen una fiesta ¿a 10 pesos? 260 a 10 pesos la nena lleva 26 sobre y no tiene ni la mitad del álbum lleno ¿no? sí sí a ver mostrame el álbum bueno yo le voy a sacar una foto a este álbum para que ustedes puedan compartir la imagen en Twitter si les parece con la audiencia perfecto todos unos pelos realmente impresionantes de lo que es estos chiquilines ¿eh? un presupuesto en gel dicen que acá el pelo de Harry estoy bien informada yo el pelo de Harry te quedaría muy bien a vos piñero no sé cómo es el pelo de Harry pero a mí me queda bien todo claro sí bueno pero este bueno no muy simpático los chiquilines acá seguimos hay un frío bárbaro porque ya dejó de dar el sol de este lado claro pero aparte falta un año para necesitar que necesite esperar una hora el primer día ¿no? ¿qué dicen? ¿cómo? ¿cómo? ¿perdón? ¿a mí me estás hablando o estás hablando la gente de ahí? no 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 les estoy hablando a ustedes porque los dejé de escuchar por un segundo ah no nada 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 que necesidad de ir el primer día digo ¿no? porque esto falta un año todavía para recitar sí a mí igual me da la impresión de que como viene esto no puede durar más de tres días ah se agotan el sector A me dice acá mi amiga mi madre informante el sector A está agotado que es el sector más caro o sea que acá ya vino gente de Jaila Inal sí sí ¿sabés lo que pasa Florencia? que yo creo que todavía quedan mil en el B en el sector B quedan mil por si vos que estás en tu casa te quedés larga no me muero si no le llevo las entradas a los mergers eso me mata hay que ponerse las pilas quedan pocas entradas hay mucho movimiento gracias Flor te mandamos un beso grande un abrazo gracias por el móvil y vamos arriba ¿sabés lo que estabas pensando? vos que estás en el tema del mercado todas esas cosas ¿no? el público que atrapan para un padre es complicadísimo porque es una edad complicada y te van a ladrar hasta que te compres si podés ¿no? sí y aparte el tema de la debilidad de los padres con los hijos es de repente vos decís no me gasto cuatro padres por más que me guste pero si te la pide la nena el nene y si te atenés capaz que la atrapan aparte un año tenés que fumarte la nena un año hasta la gana y si se llegan a quedarte te hablas por dos meses y te digo más mirá si se te plantea esta duda no le compran entrada no va y le siguen gustando como algo que como una experiencia que no pudieron vivir y les queda como algo claro pensar que viven los Beatles y mis padres no me llevaron esa cosa no no andá miralo y bueno juzgá por vos mismo ¿sabés lo que va a ser de griterío ese día? hay que ir es un momento zulis me debe ser vale que hacer un model como este por lo menos si si en la puerta en la puerta alrededor bueno mirá platea olímpica vos me parece que diste los mismos que yo ¿cuánto tenés platea olímpica ahí? porque me acaba de pasar el barito otra data platea olímpica 2290 esta es la misma la que acabas de dar vos es la que tengo allá acá pero me parece que había una más cara es la misma que tenés vos si 4290 las vi premium ahí ve que son las que están más adelante cuatro palos ojo hay un año en un año otro tipo capaz que se vuelve en artista y algo tiene algo tiene hay que reconocerlo algo tiene sin meter 30.000 personas acá pausa y se hace bien ahora si lo que importa suyo Sudamérica Uruguay con España y Nigeria le va ganando 3 al 0 a Tahiti la misa del lunes las dan estos dos gallos íconos del periodismo deportivo que desmenuzan la fecha y analizan el fútbol con la pasión de un cebaceo de por gol el profe Geyeravide bienvenido amado con el nominal y decorativo aporte de sus dos pasantes estrella Corbatita Junior en de por gol el gol es anulado por Orsay muy muy Pero voy de parte de bici más tarde ¿Sabés una cosa? Poné la música de vuelta Si querés Y nos vamos a la mierda No, para Profesor, tranquilícese Son cosas que pasan habitualmente Escuchame una cosa ¿De dónde era qué es? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué eran pagas esas notas? ¿Quién los trae a estos pendejos? ¿Lecuader? ¿Qué pasaba acá? ¿Lo sabés? ¿Y ahí en producción? Tú Federico ¿No? Pero mirá lo que es ¿Y qué vamos a hablar? Jugó Uruguay Estaba muerto Y ahora está en carrera Perdió con España Estamos viendo las ganas de Tahití A ver si estamos vivos o no estamos vivos Subió a Sudamérica Y no teníamos programa Perfecto Poné la música No, por favor Hágalo por sus oyentes Profesor Ya tenemos notas Creo que eso ¿No hay notas? Todavía no La nota con el Capitán de Sudamérica Que es poeta ¿La tenemos? ¿Sabés por qué la tenemos después? Porque está hablando Otra radio ahora Así que Quería oír esa nota ¿Qué radio es? Decídame qué radio es No sabés ni siquiera Ni siquiera No puedo mandar a la gente He escuchado a otro radio Ni siquiera Esta era La impotencia más grande Que sentí en mi vida Voy a mandar A nuestra gente A otro radio Y no puedo Hacerlo Me voy ¡Ela puta madre! ¿Qué te he pedido Hijo de puta? Vale, vale, vale 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 Vale, profesor ¿Cómo se hace? Casi me hago una pausa ¿Algo? Porque esto es un... ¿Puedes seguir pensando? ¿Puedes seguir? No, no he visto Sí, me agarré los miedos Ah, aparté Acá estoy ahí Claro, porque... Tranquilice ¿Está mejor, profesor? ¿Sabés que asustó a todo el mundo? Realmente La gente se asustó Bueno, tenemos En el punto De periodistas deportivos Cada uno Traigan la puerta de respiración ¿Quiere descansar? Traigan un vaso de agua, profesor Por favor Que fuerte Vaso de agua hirviendo Y vertítenos en la bola Porque así está este programa Nos vamos a la vez Como independientes Y tenemos una denuncia Del punto de periodistas deportivos Muy grave para hacer Que lo vamos a adelantar Queremos solicitar La FIFA De las once A la más llamada Selección Española de Fútbol De la FIFA De esta Copa De las Confederaciones Y por cierto Del Mundial de Brasil 2014 Vamos a enviar Esta carta de la FIFA Porque Tenemos pruebas Estamos trabajando Con el abogado Robaina Que es un gran amigo ¿Quieres respirar? ¿Tomar aire Y seguir después? ¿Ole va a hablar con eso? Porque esto es un fraude Y la selección española No practica Un deporte Llamado Fútbol Sino que practica Un subdeporte Que en Uruguay Se lo conoce Como monito Pero eso no es fútbol Entonces el fútbol Usted ataca Luego recibe Un ataque Y va Y viene ¿Verdad? Ahora bien El morito Consiste En un monólogo Deportivo Gol de Nigeria Una práctica Antideportiva Gol de Nigeria 4 a 1 4 a 1 Gol de Nigeria Bueno 68 minutos Bueno Entonces Esta tenencia Permanente De la pelota Que ejerce España Es antideportiva Y lo queremos denunciar A mi de todas maneras Bienvenido No se como lo vio usted El partido Que sintió Bueno Apenas pude ver el partido Porque Edgardito Que agarraba La pelota de España Que era todo el tiempo Se paraba Se paraba En el living Y entraba a saltar Como loco Gritándole Que pararan Tenemos que Llevar al cuarto Inclusive No está acostumbrado A ver ese tipo De imágenes Ese tipo De juego Este Pero para mi Lo de Uruguay Fue tan triste ayer Que yo creo que Mausa Debió haber Despedido A Tavares Ayer mismo En el momento Porque Esta agonía Permanente Que nos ofrece La selección uruguaya Primero con la vergüenza De Venezuela El otro día Ganando 1-0 Y haciendo tiempo Contra un equipado Indigno Como es Venezuela Impresentable equipo Y ahora Sumirse a esta vergüenza Mundial Fuimos el chiste El alma De reír del mundo Pero hasta Hasta en África Hasta en países Con garra civil Se ríen Uruguay Y decir Que perdimos 2-1 Uruguay Tiene que haber perdido Ayer 8-0 Sí Probablemente Probablemente Inspirados Ares Y yo se voy Ahora Yo quisiera ver A estos españoles Que tanto se jactan Que tocan Y tocan la pelota Jugar en el Fosa No es verdad Quisiera ver En el Roberto Los quisiera ver En Capur En el Parque Capur En la Bombonera Exactamente Así En estos fields Donde se forja El fútbol uruguayo Me gustaría ver Si ese toque es posible Yo creo que no Junior ¿Viste el partido? ¿Cómo lo viste? Lo vi de rato De rato También Porque tampoco Para enloquecerse A nosotros nos gusta Opinar Sin estar Prometidos Por el influjo De haber visto el partido Claro ¿Y qué te ¿Cómo lo viste? Uruguay en esta copa Lo ves con chance Lo ves mal Creo que Uruguay Tiene Los tres puntos Con Tahití Y la definición Es con Nigeria Perfecto Tabárez dijo Pudo ser catastrófico Bueno No sé qué cosa ¿Así? ¿Con esas palabras Lo dijo? Pudo haber sido Catastrófico O casi catastrófico Esperá que te quiero Citar bien Casi catastrófico ¿Qué le pasa? ¿No tiene ¿Cómo opina Del debut sexual El otro día? Ahora Habrá de catástrofe Está desacatado Bueno Realmente Yo una cosa Que me apenó Es ver A un Uruguay Deslucido Que no hizo Lo que era esperable De Uruguay Y que en otra época Nos hubiéramos ido Con cuatro expulsados Con algún jugador Español Que finalizara Su carrera Así Y bueno Y ahora Con esto Del fair play Y todo esto Realmente lamentable Que se ha instaurado El daño Que le ha hecho Tabárez a nuestro fútbol Es irreparable Ha perdido La poca identidad Que tuvo En algún momento En el Uruguay Sí Es más Leí En una nota De hoy Que uno De estos muchachos De los jugadores Dice Hicimos un buen partido Dejamos todo La sacamos barata Pero a su vez Después aclara Que en otro tiempo No hubiéramos terminado Con los once Que hoy sí Como si hubiera sido Positivo Como si hubiera sido Positivo Increíble Increíble Cuando Un equipo así Lo que hay que arrimarle Justamente es fuego Claro Ahora ¿Cómo podría haber sido Casi catastrófico Y no nos fue bienvenido ¿Qué tendría que haber pasado? Podría haber hecho No sé Un gol de taquito Cada uno de los Jugadores españoles Terminando Trece a uno El partido En vez de dos a uno ¿Qué quiere de ese tal? ¿Del bosque Podría haberse hecho Del pin de débito automático De Tabárez Y haberle Sacado Todos los pocos ahorros Que le quedan? Podríamos haber actuado Como en el Uruguay En otras épocas Y haber terminado Con algunos Escribizados Y con punto honor Por lo menos No fue así Sí Este Bueno Lo de Uruguay Es triste Porque pierde el partido Y ahora Jugaremos con esto Morenos africanos Sí Que le están ganando Cuatro a uno A Taiti Que son leones Taiti yo no sé Si Taiti Es la isla A la cual fue Perdóname Pero quedé mal A la cual fue Paul Gauguin A pintar Ah sí Que pintaba Que pintaba esas chicas Desnudas Hermosas Ah no sé Esa era Taiti ¿En qué cuadro jugó? ¿Goguin? No, no No jugaba de fútbol Me refiero al pintor Ah Pintor de Pensé que decía Papín De cuadro de museos Aquel 9 del Milan Ah Papín Era Sí, sí, sí Era muy bueno Sí Bueno Uruguay ahora Va a tener que quedar eliminado Con Nigeria Para perder Y después le quedará El partido Con estos Estos indios Exacto Con Taiti Va a ser un partido Fantástico Uruguay-Taiti Para los apostadores Para ver el resultado Sí Realmente Es buena la incorporación De Taiti Porque permite que Empresas muy dignas Como Supermatch En Uruguay Por ejemplo No se fundan Porque quién va a acertar Los resultados De estos tipos Que siempre Hay unas goleadas Catastróficas Sí Y ahí Uruguay Aparte va a tener Contra Taiti La oportunidad Que por ejemplo Forlán y Suárez Rompan Esta tradición Mazónica De que cada uno Tiene 33 goles Exacto Vio que ayer Forlán se despidió Del fútbol Jugando su partido De número 100 Esto no lo ha dicho nadie Nadie le ha dado La cabida De importancia Por primera vez Un jugador Llegó a hacer partidos Con la selección Con la selección Y qué pena Que se haya salido De esa manera Sí Es que no se lo ve Forlán Pero por qué Es triste El casamiento Le ha hecho mucho daño Desde aquella vez Que estuvo con esta tilinga Sabe que en la Copa América Decían lo mismo De Forlán Y en la final La rompió Y hizo dos goles Y salió un campeón ¿Qué me dices? Es verdad Es verdad Eso es cierto Pero Forlán Realmente no No ha podido Digamos Congeniar Esos dos mundos Que son su entorno familiar De gente bien De Carrasco Y lo que Su sexo Le pide Desesperadamente Que es una turra Como soy maravilla No ha podido Congeniar Esos dos mundos Y no se lo frega Qué fuerte Lo que dice Bueno Tenemos algunos avisos No sé si queremos Ir con la nota Ya tenemos la nota Ahora no tenés la nota Vamos con los avisos Con dos avisadores Sí Ah permítame profesor Que acá tengo el papel Que usted me cedió Empiezo yo ¿Verdad? Dele De un instante Que la ceibalita De Edgardo Estará a mis A ver Qué lentitud Que tiene el programa Ojo No le habrán agarrado Los comunistas estos Del gremio De maestras La ceibalita Mira que le traje La ceibalita Ahora los paro Hace los paro Por internet ahora Sí Qué buena No saben manejar la ceibalita Pero te hacen un paro Por internet Van a bajar La señal de internet De las ceibalitas Es lamentable ¿Necesita que le saquemos A pasear a su perro? Llame ya A Iniesta y Xavi Debido a la crisis española Radicamos una sucursal En Uruguay Y ahora también Paseamos perros uruguayos Paseos de 90 minutos Y si hace falta también Los desparasitamos A patadas Iniesta y Xavi Paseadores De perros profesionales Tiene una forma De una forma fantástica Estos muchachos Con una plancha Que le hacen Le quitan todas las garrapatas ¿Ah sí? Ah sí Bueno y el otro mensaje El otro avisador es La gente ¿Sabe quién tenemos En la agencia de viajes ahora? ¿Ah sí? Robaina Travel Del escribano Robaina Era el amigo usted Era el amigo El escribano Que estuvo un tiempo Recuerda que yo le pedí Un celular suyo Que luego lo llamó La policía Sí A ver Hay otro gol Gol de Nigeria El quinto Quinto gol de Nigeria 5 a 1 Nigeria le gana A Tahiti 5 a 1 Miren muy caro Bueno vamos con El mensaje Robaina Travel Viajes Ofrece Últimas copas Para ir Ya a la copa De las confederaciones Ve a Uruguay Nigeria Uruguay Tahiti En un pintoresco Albergue Transitorio De Recife Con la simpática Compañía De turistas Nigerianos Llegados a último Momento En una balsa Así que despertirán En una televisión 14 pulgadas Y menú de petiscos Y leche de coco Que justamente Coco es el responsable De la posada Si llama ya Accede a una De las dos plazas Que nos quedan En el omnibus Que sale hoy A las 2 de la mañana Así que amigos Hacer los bolsos Rápidamente Con el escribano Robaina En Robaina Travel Y Turismo Atención Esta es una aclaración Del escribano Esta es la nueva agencia Robaina Travel Y Turismo Del escribano Milton Robaina No tiene ningún Vínculo empresarial Con Perdón Robaina Viajes La agencia que perdió Recuerda Los 5 adolescentes En el lago Yaoyao En Bariloche Que para sus familias Nuestras sentidas Condolencias De todas maneras Aunque no va en el caso De todas maneras Robaina les manda Pero muy bien ¿Qué me dice el profesor? Vio que Parece que Boromi Renuncia Ahora en unas semanas Boromi Dice que se está Por ir Exactamente Se va a abocar A su carrera política A su carrera política Exactamente Fantástico Qué impresionante Bonomi Bonomi Sí El peligro va a ser Lo que ocurra Con Peñarol Y la esposa de Bonomi Es acatada Que ya su esposo No la pueda controlar Con toda la policía Hoy no entró Hoy no entró Hoy no entró el aviso El aviso de Turbo Enajenada No Hoy no había No 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 llegó Por lo menos No Último momento Sí Bueno No vamos a hablar De los grandes Que por suerte Ahora están en periodo de paz Hoy vamos a hablar De un grande Que es Sudamérica Sí señor Este año 100 años Y acaba de hacer La IASA Ganó 4 a 0 En el Parque Palerma Por su parte Tacuarembó Perdió 4 a 0 Con Tor Que el rentista Se empató Así que Sudamérica Se consagró El sábado Campeón de la B Y está en línea Su técnico Profesor Apud No me digas Hola Hola Sí Alejandro Apud ¿Cómo estás? ¿Cómo le va profesor? Muy bien Muy bien Me imagino que tú estás Dichoso Pletórico Estos dirigidos Que después de un final Para el infarto Han levantado la copa Y van a jugar En la primera El año que viene ¿Cómo lo viviste esto? Muy emocionante Todo Muy emocionante La verdad que Una satisfacción muy grande Claro Perfecto ¿Y los dirigentes contentos? ¿O más o menos? Porque viste Que está siempre Esa cosa de Vamos a tener que pagar más Ya no sale lo mismo Jugar en la A Y algún dirigente Por ahí se te acerca Y te dice Che Traten de quedarse Pero no fue así Espero que no No sé ¿No te ocurrió eso? Por adentro decían Y ahora se nos viene la noche Pero por afuera No se notaba No se notaba Perfecto Todos pletóricos Contentos De esta gran institución Que tiene 100 años Prácticamente cumplidos Y los va a vivir En la primera división Qué fantástico Qué lindo Bueno Y deciros una cosa Este campeonato Estuvo muy peleado Al final Estaba en Tacuarembó Estaba Rentistas Miramar Todo muy peleado ¿Te imaginabas campeonar Hace 4 o 5 fechas Eso la veías difícil Y la verdad Que la esperanza Nunca la perdimos A pesar de las complicaciones Siempre tuvimos La certeza De que nosotros Un ascenso Vamos a tener Y bueno Y hay algunos momentos Que uno tiene Como más ilusión Y otros momentos Que se le va diluyendo Pero nosotros Siempre estuvimos convencidos De que el ascenso Lo íbamos a lograr Porque el fútbol uruguayo Tanto en la B Como en la Ya vimos lo que fue La definición De campeonato De primera división Es como una carrera De embolsados Digamos No es como en otros países Que un cuadro Se arma bien Y le quita 20 puntos A nosotros ¿Verdad? Bienvenido Acá sabés Que van a perder puntos Por todos lados Y está la emoción De 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 Cómo llegar a la recta final Cómo mantenerte Más o menos vivo Seguro Porque sabés que nosotros No se van a caer Y esto fue lo que ocurrió Con Sudamérica ¿Y cuánta gente Viene siguiendo Más o menos a ojo Le estimás tú A Sudamérica? Mucha gente Ayer me dijo Alvarito Que estuvo en el estadio Y como siempre Viste Cuando te empieces Bien Cada vez es su mamá Lo decís con dolor Con concierto No Al contrario Pero a principios De campeonato Gracias Me traen agua Tráeme un revuelver También Que me quiero Para un tiro En los testículos Pero nada Perdóname No hay que ver Es un problema De producción Realmente Que es lamentable ¿Te llamaron O no tuviste que llamar tú Para salir al aire? Te pregunto No, me dijeron que lo llamara Porque no había rubro Para el teléfono Y claro Viste Te das cuenta Esto se funde Estamos peor Que la mitad De los cuadros De la vez Alejandro Entonces Al principio Poca gente Estos partidos Que van 30, 40, 50 personas Y después Más gente Se empezó a sumar Lo que pasa Lo que pasa Venía muy golpeado Sudamérica A través de muchos años De frustraciones Y la gente Le cuesta A veces Y después Que vieron Que el equipo Empezó a funcionar Y empezó A generar ilusión Y esperanza La gente Se empezó a rimar Pero hay un Hay un montón De veteranos Que siempre acompañaron Desde que yo arranqué En el club Que estaba En una situación Muy complicada Ellos Siempre están ahí Que son unos veteranos Bárbaros Con una sabiduría En la historia Del club Prácticamente Claro Y le transmitían A los muchachos A los jugadores Algo de eso De lo que fueron De ciertas épocas De gloria De tantos años En la A En los 90 Que llegaron Incluso a estar En la Conmebol ¿Cómo se daba eso? Sí, fíjate Que es un club Que tiene mucha historia Y que fue El tercer grande ¿No? Económicamente Fue un club Muy poderoso En este país Después Nacional de Peñarol Creo que fue El más poderoso En determinado momento Y verlo Como quedó A través del tiempo A uno Le genera Mucha angustia Pero hoy Tenemos la satisfacción De que todos Esos veteranos Que me pedían Por favor Que cumplir Esos 100 años En primera Por suerte Le dimos esa alegría Se le dio esa alegría Qué fantástico Qué fantástico ¿Cómo se llama el capitán Del equipo Alejandro? Agustín Lucas Agustín ¿Es verdad Que él es poeta? Es poeta Es escritor Tiene un blog Con muchas poesías Muy lindas Y el blog Se llama Tapones de fierro Cuando puedan entrar Miren que está espectacular ¿Cómo no? Y ya le decimos a la gente Que entre Tapones de fierro De Agustín Lucas Muy bien Mire usted No se da mucho Recuerdo un cuento De Fontana Rosa Que era de un back Que era poeta también Pero prefería ocultar Ese lado De la pluma Pero él Orgulloso De su doble condición De futbolista y poeta Y además Si lo escuchan Recitar poemas Se maravillan Porque hay poca gente Que recite también Poemas como él ¿No? Qué impresionante Ahora dentro de la cancha Te rajan los tobillos Qué lindo eso Qué lindo eso Eso es lindo Eso es lindo Es un hombre Que te desgarra el alma En una charla Y después te desgarra Directamente Las piernas Dentro del campo Como nos gusta a nosotros No es fácil Tener la sabiduría Para saber llevar Las dos cosas Sabes tú Alejandro Que bienvenido Y yo somos Realmente Convencidos De que Menos lectura Más fútbol Cuanto el chico Sea más ignorante Más dependencia Tiene del fútbol Y mejor se despliega En los campos Pero es una visión Muy controversial Pero es la novia Alejandro Sumamos a la tribuna Aquí La tribuna Busón Sería en este momento Un tipo de gol Con el mencionado Poeta Y número 5 Es del equipo Campeón de la B Que está también En línea Profesional Entonces saludamos Agustín Lucas Hola Agustín Hola ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien ¿Ustedes? Bien Bien Bárbaro Bueno Estamos con tu director técnico En línea también Con el señor Apud Con el señor Apud Así me gusta Con respeto Perfecto Con el señor Apud Dormiste bien Festejate mucho ¿Cómo nos llevaste Con la fiesta? Perfectamente Perfectamente Las dos cosas Puedes hacer Festejar mucho Y dormir bastante Bárbaro Dos cosas que congenian Muy bien ¿Pero durmieron en grupo Con gente Con locas O fue una cosa Más íntima? No En grupo Pero con los compañeros Hicimos una concentración Con los compañeros Seguro Y bueno Pero ya habrá tiempo Ahora porque hay poca plata De los dirigentes Y demás En fútbol Hay una corrección Ah, mire usted Quizá con el gerente Lo aproxima un descanso Un descanso Es la fiesta Es la fiesta con un infarto Mirá que no podemos vivir El plantel Y la cosa Y la cosa no anda tan bien Bueno muchachos Y la carita del hijo Que no le anda por el paro De Adel Y vamos a ir a una pausa Simplemente Lucas Decirte que En alguna oportunidad Te llamaremos Para que vengas O para hablarte por teléfono Y que nos recites Alguna de tus poesías Perfecto No hay problema Cuando ustedes digan Impecable Bueno Quien dijo Quien dijo Que no quedaban poetas En Uruguay Claro que quedan Y quien dijo Que no quedaban Grandes campeones Sudamérica Volvió a la A Felicitaciones muchachos Muchas gracias Un abrazo Que grande Es una institución Con gloria Con historia Con identidad Impresionante Que vuelve a la A Y va a aparecer La ráfaga naranja Por entre los campos De juego en la A Y que merece Semblense En el próximo video Claro que si Presentó Rexona No bajes el ritmo Hacé más con Rexona Rexona No te abandona En Depor Gol La fecha se analiza Con la fuerza Con la que cae Una batería de auto Lanzada desde afuera Del estadio A la platea Visitando Es el momento En que las letras Y el fútbol Se desencuentran Para siempre Momento De la semblanza Del profe Que hieravide Hoy es campeón A la IASA La querida IASA Institución Atlética Sudamérica Nacida En 1914 ¿1914? ¿Qué pasaba Entonces? El primero de enero En Estados Unidos Nace la primera aerolínea Regular del mundo Entre San Petersburgo Y Tampa Ambas En estado de Florida En Estados Unidos Hoy Tan fundida como Pluna Solo que Sus aviones No serán extraditados Y salen del país El 8 de enero El 8 de enero El Middlesex Hospital De Londres Utiliza el radio Para tratar el cáncer Mucho antes De que Tabaré Vázquez Hiciera fortuna Con esto Mientras en Europa Se daban eventos Varios De la primera guerra mundial El 5 de junio Es el asesinato De Delmira Agustini En una época Donde los poetas Morían Dramáticamente Porque todavía Había poetas Como el que hoy Viste la 4 De Sudamérica Y en ese mismo 1914 En el barrio Villa Muñoz Entraste a la tercera extra Y ya desde tu primer año Mostraste cuánto Te gustaba ascender Militando al año siguiente En la divisional intermedia Tu nombre Da cuenta De cuánto perdimos Por el camino Ahora ya no somos Sudamérica Somos América Allecas nomás Perdimos la dirección Desde que fuimos El patio trasero De ese país Que se llama así mismo Como el continente Que domina Lamentable El color de tu camiseta Que les dio el mote De naranjas O el más ingenioso El lindo Urbano De buzones Fue Como ha pasado Tantas veces En el fútbol uruguayo Una casualidad Se había resuelto Que las camisetas Serían de color rojo Pero llegados a la tienda Solo había tela naranja Esto Repetido Con defensor Con tantos otros clubes Habla tanto De la calidad De la gestión De los dirigentes Del fútbol uruguayo Como de la inventerada Capacidad De estoquearse De los comerciantes uruguayos Que aún hoy Tienen a este pueblo Sometido a su aversión A la inversión Y el riesgo Y su sospechoso gusto Pues bien Si hay algo más Si hay algo más Se puede decir De los uruguayos Es que somos fáciles De contentar Así que Sudamérica Ya estaba en su primer partido Jugando de naranja Y en 1932 Ya era uno de los fundadores De nuestro fútbol Profesional Recién en 1945 Sudamérica Conocería El sabor amargo Del descenso Y como sucede A tanta gente Cuando prueba Un gusto nuevo Se hicieron locos Fanáticos del mismo Viviendo un ciclo Agridulce Donde no faltaron Momentos Para relamerse Y otros De puro asco Y nausea De tanta derrota Acumulada El descenso Se repetiría Luego en los años 1952 56 60 72 85 Y 96 Una máquina de bajar Lo que habla De un equipo De carácter ciclotímico Con tendencia A la bipolaridad En los años 80 La agencia Gallup Ya registraba En sus primeras encuestas Que la pregunta Que más habían oído En su vida Los hinchas Sudamérica Era A Sudamérica Y ahora están En la A O en la B Quizá Debido a tantos Infortunios Especialistas De recibir bailes La IASA No se caracterizó Más tarde Por su piscina social O una cantina Particularmente reconocida O un bingo Para señoras De buen vivir De tercera edad Sino precisamente Por los aclamados Bailes de la IASA En lo que eran Expert La mejor campaña De la IASA 1994-95 Hoy la recordaba Junior El equipo Dirigido por Julio Rivas Logró en calidad De invicto El campeonato De primera vez De ese año Y un puesto En la Conmebol Única Copa Internacional Disputada En donde eliminó Con un 4 a 0 En Paisandú A Gimnasia Y Grima de la Plata Perdió la siguiente fase Con colegiales De Paraguay Y luego de esa temporada En la Gloria Como el alcohólico Después de una larga abstinencia Volvió Con renovada Energía Y fuerza A enterrarse En la segunda división Donde ha permanecido Donde ha permanecido Hasta el día de ayer Sudamérica Bienvenida A Primera División Si en Uruguay Hoy votamos A un presidente Que se come las heces En una genial interpretación De hombre de campo Que merecería un Oscar Un tipo que no es capaz De ponerse un saco A un par de lentes de sol Sin hacer el ridículo Bajo la promesa Que nos iba a transformar En un país De primera Pues bien Querida Sudamérica Solo tengo que decirte Que vos También sos un cuadro De primera en Uruguay Con todas las letras Lo sos hoy Y con tu siglo de historia Lo merecerás El ser El siempre Vamos arriba a los buzones En buen campeonato Y felices En cien años Excelente Profesor Excelente Bueno Antes de cerrar Profesor Ya tenemos que ir Dejúpame boludo Boludo Dejúpame ¿Qué te pasa? Boludo Dejúpame boludo ¿Qué te pasó? Nada boludo Nada Hacia man A ver si ¿Qué pasó? ¿Por qué sos argentino? Sorry loco Sorry Sorry Si los interrumpí De verdad De verdad Está excitado Porfa Porfa Les pido Les pido ¿Pero qué tenés? Nah Nah Sorry 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 De verdad Bienvenido Coméntele algo Dígale algo ¿Qué te pasa? Probá la sensación De hablar Con una papa en la boca Eso me pasa Ah No Boludo Rediver O sea Man Tipo Oli Porfa Sorry Please Cualquiera 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 De estas Palabras Es ideal Para probarlas Con una papa En la boca ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Cómo que papa? ¿Cuál papa? Es una tontería Las leyes Ah Las únicas papas Que yo conozco Las leyes Están realmente buenas Las papas leyes El resto Por no hacer Una Nada Están buenísimas Están espectaculares Excelente Bueno Acá dicen Que la IASA Universitaria Cumple este año 25 años de vida Así que también Saludos para la IASA Nos informa Nuestro pasante estrella Diego Wilkins Villa Teresa Huracán del Paso Definen el descenso A la C Se va a definir En dos partidos Y el pasante Y de por gol Estarán allí Para cubrir Cada uno de los Intríngulis De ese partido Después quiero cerrar Con la liga Las goleadas Son las nuevas leyes Restó Que están Están espectaculares No son cualquier ley La tenés que probar Probá la sensación De hablar con una papa En la boca Está realmente increíble En la divisional C La goleada fue Familiar 0 Elvio Fernández 5 En la divisional F Wolframio 8 PW Montevideo 4 Muy bien 8 a 4 Eso sí que se conviene La papita Restó Muy bien Las leyes En la G Para Lama 6 Flores 0 Y en la H Go E6 Jump y Ajet 0 Me dijeron que ayer Hizo capote Profesor Sí Un jugador de Deportivo Mitre Que juegan en la I Sí Deportivo Mitre está Eh Eh No lo encuentro acá Bueno está en la I De la liga universitaria Gastón Gastambide ¿Saben cómo la podan Es el bufón ¿Cómo la podan? El Garcha ¡Qué linda! ¿Cómo va? Ya se ha perdido La vuelta Es muy derecho Es muy derecho Es muy derecho El Garcha Sí señor No encuentro Donde están jugando Tengo una emoción Desafiliado Ya por el Sí En fin Esto ha sido De Porregón Espero que la semana que viene Nos entreguen en hora Para que usted no pase El mal momento No lamentable Lamentable Quedaron las entrevistas Bueno hablamos con el técnico Y el número 4 De Sudamérica Quedaron afuera Las entrevistas A Del Bosque A Xavi Y a Iniesta Lamentamos Pero bueno Quedarán para otra oportunidad En donde podamos contar Con este Tiempo Este lindo equipo Tiempo Y un lindo equipo de producción Que yo creo que ya Está muy bien Esto de haber recogido Esta gente de la Teletón Pero tiene un límite Realmente Muy bien Nos vamos Acá no hubo Plan de contingencia Como dijo Cotir Acá no hubo Plan B Muy bien Lo malo está siendo De Porregón El programa del comentario No se perecen Se hacen Cuando se puede Si a su corazón Segunda pelota Le Shabbat Te ha fees Deine Si a su Est ad Gracias.